Buenos días a todos. Empezamos el siguiente día en el homenaje al doctor Nadal, en la sesión 3, que tenemos a Carmen Sarasúa y a Rosén Nicolau, que nos van a presentar sobre la población institucional. Carmen, cuando quieras. Buenos días y gracias por invitarme a participar en esta sesión. Lo que voy a presentar hoy aquí es el resultado de un trabajo colectivo que nos ha llevado tres años, que es este libro que ha nacido de este proyecto de investigación, que ven aquí, la estructura de la ocupación y el ingreso en el largo plazo. Es este libro que se llama Salarios que la ciudad paga al campo, las nodrizas de las inclusas en los siglos XVIII y XIX, que, como digo, es un trabajo colectivo. Hemos podido cubrir toda España en trece capítulos y dos siglos. Entonces, ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho y que creemos que tenemos resultados significativos que, además, pueden interesar especialmente también a los historiadores de la población. Y por eso entiendo que nos han invitado a participar. Para empezar, bueno, situando un poco el contexto de la lactancia salariada de las nodrizas, de las mujeres que trabajaban para estas inclusas, hay que tener en cuenta que la lactancia salariada, que es una práctica completamente extendida, sobre todo en toda Europa y no solo en Europa, durante los siglos XVIII y XIX especialmente, genera distintos mercados de trabajo con condiciones muy distintas, con condiciones salariales, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Las nodrizas que trabajan para las familias, como parte del servicio doméstico interno, algo que yo he estudiado hace mucho. Las nodrizas que trabajaban para familias en sus propias casas, en la ciudad, pero también en el campo, especialmente en el campo, en el medio rural. Y después, las nodrizas que trabajan para las inclusas, una minoría como internas. Dentro de las inclusas siempre va a haber un pequeño grupo para los niños que van entrando cada día por el torno o dejados. Y después, su inmensa mayoría, que son las que nosotros hemos estudiado, las nodrizas que trabajan para las inclusas, pero que lo hacen en sus pueblos. Las nodrizas que trabajan en las casas para la aristocracia, para las clases medias urbanas, en sus casas son muy conocidas. Estos son dos ejemplos de nodrizas de la familia real, de las que sabemos su nombre, se les hacen retratos, se les hacen óleos, etcétera. Sabemos todo de ellas. Y además, se ha estudiado el efecto este de emulación. Las familias de clase media intentan siempre imitar lo que ven o las prácticas sociales y también de cuidado de los hijos que ven en las clases altas. Estas serían nodrizas, esto es una tarjeta postal de finales del XIX, estas serían estas nodrizas rurales que van a las ciudades, que es lo que yo estudié hace tiempo. Y esto es un grabado que circula por distintos países de Europa a principios del siglo XIX, aunque la imagen representa por los vestidos una idealización del siglo XVIII, que plantea en forma de pregunta, en inglés y en francés, el tema de hasta qué punto la práctica de la lactancia salariada cuestiona o entra en conflicto con la idea de qué es la maternidad. Esto es una escena de una familia de la ciudad, el niño que tiene entre un año y medio, unos dos años, ya ha sido destetado, ha acabado el periodo de lactancia, en esta casa campesina y se despide llorando de la que le ha cuidado hasta entonces y de la que cree que es su madre. Esto formaba parte de la crítica a las malas madres que existe desde el XVIII, en paralelo al desarrollo de la idea de la infancia. Este es un óleo muy interesante, muy poco conocido, de un pintor burgalés que refleja, bueno, que reproduce o que refleja esta escena muy parecida a la que acabamos de ver. Una familia, en este caso, está dejando al niño, que es un bebé recién nacido, y va al campo, a una aldea, a dejar al niño con la nodriza que han contratado previamente. Lo que es interesante de este óleo es el título, a mejorar la raza, en 1900, porque refleja, representa muy bien una de las causas de esta práctica, que era la convicción de que en el campo los niños se criaban mejor, de que había, digamos, externalidades negativas en criar a los niños, sobre todo de las clases pudientes en la ciudad, y que era más sano que se criaran en el campo. Bien, las inclusas, es que si me puede mover un poquitín la transparencia al centro para que vea bien el texto, se lo agradezco. Ah, ¿se ve bien? Yo lo veo cortado, vale. Ah, yo lo veo cortado porque veo mi carita ahí en pequeñito. Bueno, bien, pues la práctica, como acabo de explicar, de la exposición es completamente habitual, masiva en toda Europa, como vamos a ver desde la Edad Media, pero especialmente desde los siglos XVIII y XIX, y es en esto en lo que nos vamos a centrar. Vamos a dejar de lado las familias, los mercados, el mercado de nodrizas para las familias particulares, y me voy a centrar en el estudio que hemos hecho sobre las nodrizas y la exposición en las casas de expósitos o inclusas. Es una práctica masiva, como digo, no solo de recién nacidos, vamos a ver ahora el abandono temporal de niños mayores, que está extendida en todas las culturas e épocas, y que tiene distintas causas, fundamentalmente una causa muy sencilla, que nacían más niños de los que las familias querían cuidar, por distintas razones, por razones económicas, porque no tenían recursos, por razones morales o sociales, porque muchos niños, todos los que nacían fuera del matrimonio, la sociedad no aceptaba a las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio, y por tanto estos niños era muy raro que se criaran dentro de las familias, y luego además porque en ausencia de métodos contraceptivos seguros y accesibles, y de cualquier práctica segura de control de la natalidad. Es cierto que esta exposición, como han estudiado muy bien los especialistas en exposición, y aquí está Vicente Pérez Moredes, que después quería ver dónde estabas, es cierto que en la mayoría de los casos el dejar a los niños y les ponerlos suponía su muerte, como se ha estudiado por los demógrafos muy bien, pero suponía evitar el pecado de infanticidio, es decir, se difunde como práctica, el pecado me refiero a que se considera no solo dentro de la Iglesia católica, sino por todas las religiones un pecado mortal, el infanticidio, y por tanto la exposición evita esto, no tiene ningún efecto desde el punto de vista moral, religioso, sobre la persona que abandona al niño. Una práctica, el infanticidio, que es masiva fuera de Europa y en otros sitios donde no hay estas instituciones. Por tanto, los hospitales de expósitos, las inclusas, se van a convertir en, como digo aquí, piezas centrales de lo que podríamos llamar el sistema público de beneficencia, junto a otras instituciones, los hospicios, los hospitales, pero con muchísimo más volumen, con muchísimo más manejo de recursos económicos y con muchísimo más demanda de trabajadores, como vamos a ver ahora. Las primeras fundaciones datan de la Edad Media. Van a ser generalmente iniciativa de instituciones religiosas, los cabildos, catedralicios, órdenes religiosas o grupos de particulares que forman una cofradía en prácticamente todas las ciudades, incluso pueblos de cierto tamaño. Hay cofradías, normalmente masculinas, que hacen distintos trabajos de caridad y uno de ellos es recoger a los expósitos que ven por las calles, normalmente expuestos a las puertas de la iglesia, a las puertas de la casa del párroco, etc. Como instituciones para la atención específica de los expósitos datan del siglo XV. Una de las cosas que nosotros hemos podido hacer es, bueno, tenemos un apéndice con el listado cronológico de todas las instituciones, de todas las casas de expósitos que hemos encontrado. Del siglo XV son las primeras, la Santa Cruz de Barcelona, que por cierto está muy cerca de aquí, a la Santa Cruz de Toledo, en 1499, por arzobispos, como ven, Sevilla, a mitad del siglo XVI. Y después vamos a encontrar, ya a finales del siglo XV también, las primeras instituciones que no son religiosas, la del Hospital Real de Santiago por los Reyes Católicos, es la más famosa y la más espectacular por el edificio. Nacen con importantes dotaciones de renta a las que fue sumándose la iniciativa privada en forma de limosnas, etc. Y después hablaremos, que es uno de los temas centrales que quiero presentar hoy, del problema de cuándo, con la crisis del Estado liberal y sobre todo con las desamortizaciones a finales del XVIII, a partir de finales del XVIII, desaparecen estas rentas. Las inclusas y la exposición han sido, como digo, estudiadas, son un tema clásico de la historia de la población, de la demografía. En España el investigador pionero ha sido Vicente Pérez Moreda, sobre todo en este trabajo, la infancia abandonada en España, que fue su discurso de entrada en la Academia de la Historia, pero después también con un artículo que a mí me gusta especialmente, que es el de la Junta de Damas, que regía la inclusa de Madrid y que también supo ver muchas cosas que hasta entonces no se habían entendido. Supo dar en este artículo valor a la gestión muy original y muy valiente de esta Junta de Damas, que era paralela a la sociedad de amigos del país. Si ya nos centramos, pero estos trabajos están sobre todo centrados en los expósitos, en qué nos dice la exposición y la distinta evolución de la exposición y de la mortalidad de los expósitos del crecimiento o no tan crecimiento de la población. Nosotros, como digo, nos hemos centrado en las mujeres que trabajaban para las inclusas y aquí hay un antecedente importante, quizá el único, que es el libro de John Sherwood, La pobreza en la España del siglo XVIII, Las mujeres y los niños de la inclusa. He dicho antes que la exposición es un fenómeno europeo, aunque quizá, como estamos viendo, quizá por lo que se sabe ya, hay en todos los países estudios sobre la exposición y las inclusas, pero quizá parece que hay una conclusión común, que es que fue en los países católicos donde las inclusas fueron más numerosas, tuvieron más rentas y estuvieron mejor organizadas. Este es el Founding Hospital de Londres, que se funda en las últimas décadas del siglo XVIII, también, bueno, muy grande. De hecho, en Inglaterra hay muy pocos, estaba muy centralizado el sistema de recogida de expósitos. Los archivos del Founding Hospital de Londres son fantásticos y se ha publicado hace poco este librito delicioso de un historiador de los tejidos, de la historia textil, que ha estudiado precisamente lo que se llama los tokens, es decir, las muestras que las familias, sobre todo las madres, dejaban en una muestra de que querían recuperar a su hijo o a su hija y que dejaban, bueno, pues un trozo de cinta o un trozo de tela para después, cuando volvieran a por ese hijo o a hija que se veían forzados a dejar, pudieran reconocerse. Bueno, pues estas telas, cintas, etcétera, son bordaditos, son una mina de oro para los historiadores del textil, porque además, como han permanecido cerrados en el archivo, no se han decolorido, que es uno de los problemas fundamentales del estudio del textil, como saben. En España hemos encontrado, bueno, este es un óleo sobre el hospital de los niños de los Enfants Tourbés de París, que es una escena interesante porque refleja o representa primero el caos que había en todos estos y la muchedumbre que llegaba cada día, pero también las entrevistas que hacían los médicos con las potenciales nodrizas, que muchas veces, como ven aquí, traían a sus niños para demostrar que tenían leche. Bueno, esto es París. Estos son algunos de los ejemplos. En España apenas hemos encontrado muestras textiles como las de Londres. Estos son encontradas por Margarita López, que es una de las autoras del capítulo sobre Cataluña y Baleares. Están encontradas este escapulario y este trocito de tarjeta postal en la inclusa de Barcelona. Y a la izquierda lo que ven es uno de los pesitos que se les ponía a los niños para evitar una práctica que fue muy común, que era el fraude de las nodrizas. Cuando el niño se moría para seguir cobrando el sueldo, lo intercambiaban por otro o llevaban a otro niño para demostrar que seguía vivo y poder seguir cobrando el sueldo. Entonces, la extensión de este fraude era tan grande que se decidió, ya en el siglo XVII, ponerles un pesito atado al cuello que les identificaba con un número. Y ese es uno de los ejemplos que ven. Bien, esta es la inclusa de Madrid, de la que voy a hablar bastante, porque el capítulo que yo he estudiado es La Mancha y Madrid, y por tanto puedo dar más información sobre esto. Bueno, es un edificio que está pegado a lo que fue después la fábrica de tabacos, cerca de Atocha, que mucha gente conocerá, y que existe todavía como edificio. Solamente, para que tengan una primera idea del volumen de lo que estamos hablando, solamente en el primer quinquenio del siglo XVIII, porque hemos hecho bases nominativas con… Ahora voy a explicar la metodología que hemos seguido. Solamente en este primer quinquenio hay 4.783 nodrizas trabajando en nómina para la inclusa de Madrid de cinco provincias, de Guadalajara, Toledo, Ávila y Segovia, como veremos ahora. Por tanto, la dimensión de esta actividad, de esta ocupación fue gigantesca. Este es uno de los muchísimos, no puedo dedicar tiempo a esto, pero uno de los muchísimos tratados, libros, esta es la práctica de la exposición y todos los dramas que llevaba aparejado, la mortalidad masiva de los niños, los niños. Bueno, el maltrato, porque muchas de las nodrizas les cuidaban perfectamente, pero en general el maltrato era… el maltrato como probablemente el de los propios hijos que vivían en las casas con las nodrizas, en el sentido de desnutrición, mala alimentación, uso de los niños muy pequeños para trabajar, para mendigar, etcétera. Este es uno de los muchos libros, para mí uno de los más interesantes, publicados en torno a este problema, publicado en 1805 en Madrid. Es el médico que dirige durante muchos años el servicio médico de la inclusa de Madrid, instituciones sobre la crianza física de los niños expósitos. Y es interesante y lo he seleccionado porque, como ven en la imagen con la que se inicia el libro, Santiago García era probablemente una de las personas más que entendía mejor esta sensación terrible que tienen todos estos textos y todos los documentos que hemos leído de desesperación o sentimiento de abrumados por la dimensión del problema en la inclusa de Madrid. Entran varias docenas de niños al día, no hay nodrizas para cuidarlos, se mueren delante de ellos, no tienen medios ni limosnas ni recursos públicos para hacer frente a la dimensión del problema, un problema que además no tiene, es una especie de círculo vicioso, porque mientras mejor los cuidas, más aumenta el efecto llamada. Los padres pobres entienden, bueno, en la inclusa les cuidan bien, ahí tienen dinero, están en la junta de damas, son mujeres de la aristocracia, de la nobleza, por tanto, más abandonos hay. Es una especie de ciclo perverso. Y decía que es interesante este libro porque Santiago García se plantea precisamente, como muchos ya desde finales del XVIII en toda Europa, cómo podemos alimentar a estos niños, hacer que sobrevivan sin necesitar nodrizas, que vienen cuando pueden, cuando el salario les conviene. Y como ven aquí está, bueno, pues dos dibujos de unos primeros, bueno, un primer intento de biberón rudimentario, con una tetilla incluso, y un primer intento, bueno, que ya se habían intentado en distintos sitios, de alimentación animal. En este caso una cabra, pero sabemos que muchas inclusas en toda Europa tienen establos para que, pues para, que están con burras, con distintos animales. Esto no funcionaba, los niños morían muchísimo porque se sabía muy poco todavía del sistema del aparato digestivo de los niños que no digerían estas leches. Bien, las fuentes que hemos utilizado son los libros registro de salidas y libros de pagos. Estas son dos fotografías o tres de uno de los libros, en este caso, de la inclusa de Madrid. Y como ven, durante el siglo XVIII hay un libro por año, muy voluminoso, pero por año, pero a mediados del siglo XIX hay un libro ya por trimestre, es decir, igual de gordo. Es decir, que el volumen de la exposición y de los contratos, de la gestión de estas instituciones crece cada vez. Bueno, esto es una de las hojas para que se vea el tipo de documentación que hemos luego convertido en bases de datos. En todas las inclusas aparece, la unidad, digamos, de análisis es el niño o la niña expuestos, como ven ahí, el Isidoro es el nombre. Si no tiene nombre y la familia no ha dejado ninguna nota con el nombre y la fecha de bautizo, se le bautiza nada más entrar y se le da un nombre. Y después, como saben, cuando van a los hospicios, incluso un apellido. Y lo que me interesa aquí es que se ve perfectamente, en la columna de la derecha, el salario mensual. Nosotros de esta documentación no tomamos el nombre ni ningún dato del niño. Lo que nos interesa es con qué nodriza sale, cuál es el pueblo de residencia de la nodriza y por cuántos meses cobra y qué cantidad cobra. Hemos utilizado también como fuente las ordenanzas, memorias, reglamentos, que son muy interesantes y que están tanto manuscritos como publicados en todas las casas de expósitos. También hay un apéndice en el libro, al final, de todas las ordenanzas, ordenadas por orden cronológico que hemos localizado, porque en muchas hay instrucciones muy claras sobre cómo tiene que ser el trabajo de las nodrizas, incluso sobre cuánto tienen que cobrar, cómo se las paga, qué fraudes, la descripción de los fraudes que cometen, etc. Y aquí voy a entrar ya en los resultados que hemos obtenido. Una de las primeras cosas que hemos visto, porque nuestro punto de partida era lógicamente la literatura que hay sobre la exposición y sobre las casas de expósitos en toda Europa, que señala siempre que las causas del abandono son dos fundamentales, la pobreza y la ilegitimidad. Y, sin embargo, nosotros hemos visto, y aquí hay un ejemplo, no muchísimos casos, pero es muy importante la función que desempeñan también como apoyo temporal de las familias, de la población en épocas de crisis. Es decir, hay muchas familias, y este es un caso de una niña, María Josefa, que como ven aquí en la izquierda, no tengo, pero bueno, se ve cuatro años, tiene cuatro años, y también en la derecha ven, bueno, esta también es de la inclusa de Madrid, los padres la dejan con su apellido, es decir, la van a recoger María Josefa, Severina Miranda, y se la manda a Alcalá de Henares, como ven ahí a la derecha, que era un centro importante, tanto como centro universitario, era un gran centro de ilegitimidad, de embarazos no deseados y de nacimiento de niños ilegítimos. Muchos niños llegan a Madrid desde Alcalá de Henares, que nunca tuvo, aunque hubo varios intentos incluso, los niños iban a Madrid, pero también un porcentaje muy importante de nodrizas venían de Alcalá. Pues esta es una niña de cuatro años, que como ven a la derecha, tiene salario de destete, la nodriza que la saca, no necesita lactancia, pero a los 28 días los padres la han recogido. Muchísimos niños se les deja cuando los padres se van a la siega, se van a hacer trabajos temporales, agrícolas, cuando los padres tienen situaciones, por ejemplo, se ha muerto el padre, se ha muerto la madre, la madre está en el hospital, el padre está en la cárcel, no quieren abandonar a los niños, quieren simplemente que recurren a una institución que les pueda ayudar, pero con toda la intención de seguir, bueno, de recogerles, de recuperarles más adelante. Desgraciadamente, muchos de estos padres, cuando van a recuperarles, que no van en muchos casos, pero los que van a recuperarles, muchos de los niños han muerto, pero algunos, como en este caso, que van a recogerla enseguida, en 28 días la recuperan. Esto es otro de los tipos de fuentes que hemos utilizado, que son los estadillos, que en las grandes inclusas, no en todas, en las pequeñas no, pero en las grandes inclusas que van a funcionar, la gestión va a funcionar de una manera perfectamente organizada, con muchos, digamos, administrativos que están recogiendo todo tipo de datos estadísticos. Esta es la casa de la inclusa de Madrid. Este es un estadillo que se hace en 1813, resumiendo los años que han pasado desde 1808. Es un estadillo anual con todos los datos de los años pasados. Y es un año que para toda España, pero especialmente para Madrid, fue dramático, 1808. Y aquí hay dos cosas que me interesaba comentar. Bueno, primero, fíjense el interés de la información desagregada, los entrados, los muertos dentro y fuera de la casa, los que quedan existentes, la edad de los muertos desagregada por sexo y por edad, hasta los ocho años, que era la edad en la que ya se les mandaba a los que habían sobrevivido a los hospicios. Pero lo más importante… Bueno, dos cosas que quería señalar. Primero, las enfermedades de los que han muerto, que para cualquier… Nosotros no hemos estudiado esto, pero para cualquier estudioso de las enfermedades y de la sanidad, de la mortalidad, tiene que ser muy interesante. Y después, fíjense en el número de entrados, en 1808, 639 niños y 584 niñas. Y me interesa esto porque, de pasada, no me puedo centrar en esto, pero quería decir una cosa, porque ahora hay gente estudiando y he tenido la oportunidad de hablar con Fran Beltrán, que está estudiando esto. Si hay una… ¿Ah, sí? Pues no puedo, cinco minutos, lo siento. Lo siento, no puedo. Bueno, a ver, me voy a dar prisa entonces. No, quería hablar de lo de… No hemos tenido ninguna evidencia de que hay un número mayor de niñas que de niños expuestos, todo lo contrario. Bueno, estos son los certificados de los párrocos que tuvieron mucha importancia en esta estructura. Bien, ¿por qué hemos estudiado los salarios de las nodrizas? Porque creemos que nuestro trabajo es una aportación al estudio de los salarios. La mayoría de los… Bueno, el debate sobre los salarios nominales históricos, que ahora está otra vez muy activo y con muchas aportaciones empíricas muy importantes, tiene distintos problemas metodológicos, como estos que mencionamos aquí, saber la cantidad de tiempo al que corresponde la remuneración, conocer la productividad del trabajador, si hay componente en especie, medir, imputar un valor monetario a estos pagos en especie, que eran muy comunes en los siglos XVIII y XIX, etcétera. Bueno, pues todos estos problemas no existen en el estudio de los salarios de las nodrizas. Entonces, esto es quizá lo más importante y lo que justifica nuestro trabajo. Eran completamente comparables entre provincias y países, porque lo que están remunerando estos salarios es exactamente lo mismo, que es un mes o un fragmento de mes, una fracción de mes, bueno, un servicio que se traduce en la supervivencia del niño. Eran exclusivamente monetarios, son por mes y año completo y además van mucho más allá del periodo de lactancia como veremos ahora. Por tanto, pensamos que son extraordinariamente útiles y lo hemos comprobado con el estudio. Estos son nuestros principales resultados. Bueno, hemos podido completar el número que se conocía hasta ahora de expósitos con las distintas fuentes. Hemos encontrado muchísimas más casas de expósitos. Hemos construido bases de datos con el número de nodrizas que incluyen un montón de variables de ellas y de sus maridos. Hemos construido estas mapas con las localidades de residencia. Hemos hecho las series de salarios y hemos empezado a calcular la contribución que estos salarios podían tener a las economías familiares. Bueno, estas son las instituciones en el siglo XV, en el XVI, donde vemos que ya empieza a crecer sobre todo en Andalucía y en algunos casos en Castilla. En el XVII, en Andalucía, en el XVIII, donde hay en todas las provincias y, sobre todo en Andalucía, muchas en cada provincia. Estas son las del XIX y esto es una de las primeras aportaciones o resultados que hemos podido hacer. Los mapas. Bueno, como vemos aquí, quiero decir, la procedencia, este es el caso de Madrid-La Mancha, pero en todos los capítulos lo que vemos es que el porcentaje de nodrizas que trabajaban, que vivían, que residían en localidades, algunas muy pequeñas, auténticas aldeas, era mayoritario, aunque oscila en distintos periodos. Entonces, hemos podido hacer estos mapas. Estas son las nodrizas, las residencias de las nodrizas que trabajaban en Madrid, 1709. En 1820, como ven, aquí se ha contraído completamente esta difusión por los problemas de la época, las comunicaciones con las guerras, la invasión del ejército francés. Esto lo vamos a ver también en los periodos de las guerras carlistas. Las comunicaciones están cortadas, las nodrizas no pueden desplazarse cada tres meses o cada cuatro a enseñar al niño, no cobran sus salarios y, por tanto, las inclusas reclutan a sus nodrizas, sobre todo en las ciudades, o directamente los niños están muriendo. Y aquí vemos, en la segunda mitad del XIX, la extensión masiva por esas cinco provincias, incluso provincias no colindantes, como Burgos y Soria, de la inclusa de Madrid. Este es el caso de las inclusas de Burgos, Soria y La Rioja, donde vemos también la dispersión que trasciende los límites provinciales. Por ejemplo, la inclusa de Logroño tiene a muchas nodrizas de Navarra, de las localidades limítrofes, trabajando para ella, etcétera. Y, por supuesto, trabajando para la de Madrid, en los casos de Guadalajara y Soria. Bien, para dar una idea del volumen general del que estamos hablando, pues tenemos a la izquierda los casos que nosotros hemos podido documentar con las casas de expósitos para las que tenemos datos, pero a la derecha tenemos los datos del Anuario Estadístico de España, según los cuales, pues en la segunda mitad del XIX el número de expósitos y, por lo tanto, de nodrizas oscila entre los 37.000 y casi 4.000. O sea, que estamos hablando de unas dimensiones espectaculares de personas que estaban cobrando un salario. Bien, esta es una imagen de las nodrizas de las Hurdes, que es la que hemos elegido para la portada. Hay una serie de fotografías impresionantes de las nodrizas, de la inclusa de Plasencia y Cáceres, donde todos los pueblos, todas las mujeres en edad de lactar o de criar niños se dedicaban a esto. Esta es la serie de salarios nominales de lactancia y de destete de toda España, que coincide completamente, es coherente con lo que sabemos de los salarios, es decir, salarios muy estables durante el siglo XVIII, hasta las dos últimas décadas, y después un crecimiento en términos nominales y en algunos casos reales también de los salarios, pero que, como van a ver, funciona… Bueno, ahora explicaré algunas cosas de esta serie de salarios. Estas son las tasas de crecimiento de los salarios nominales. Como ven, pues lo que acabo de decir, la primera mitad del XVIII prácticamente sin movimiento, y después, pues a finales del XVIII y primeros del XIX, un crecimiento que es más sobre el papel, porque, como vamos a ver, va acompañado de la quiebra, digamos, financiera de estas instituciones. Entonces, muchas veces vemos crecimientos sobre el papel importantes, pero luego atrasos, no se podían pagar estos salarios. Entonces, la gestión, digamos, financiera de estas instituciones va a oscilar siempre, va a tener siempre como objetivo intentar seguir atrayendo a las nodrizas. Este es el caso de Madrid, los salarios reales, esto ya son reales, ya son deflactados, tanto los de Madrid Pueblos como los de Madrid Ciudad, que están desagregados, porque, como ven, desde finales del XVIII hay un salario superior para las nodrizas de los pueblos, porque habían dejado de venir, entonces se les paga más, entre otras cosas, para intentar compensar los costes del transporte. Bueno, no me puedo entretener en esto. Este es quizá el gráfico más importante que quería mostrar. Los datos nos permiten hacer este cálculo, que es muy denso, este gráfico es de 1787 a 1842, casi cinco o seis décadas, que marca las dos líneas inferiores, que tienen muy pocos valores, los niños remitidos, es decir, que han sobrevivido siete años y se han remitidos a los hospicios, los niños entregados y prohijados es la línea verde, muy poquitos, como ven aquí, los que han sido adoptados o han sido recuperados por los padres, los niños fallecidos, que es la línea roja, y, bueno, los niños existentes en cada año, que como ven oscila muchísimo, y las entradas totales, que son las barras. Entonces, bueno, pues no tengo tiempo de detallar, de desglosar la evolución, pero el argumento que quería explicar aquí es, y ya me voy a 1838, a la Real Orden en la que se pide noticias del Estado de los establecimientos de beneficencia, al que todos, este es un ejemplo de Alcalá, la Real, en Jaén, todas las inclusas de toda España lo que contestan es, no podemos pagar, tenemos una deuda acumulada de miles y miles de reales de Bellón y estamos en quiebra. ¿Por qué? Pues porque vivíamos de rentas, en este caso, réditos de vales reales que el Gobierno ha dejado de pagar, diezmos que no se pagan, etcétera. Entonces, bueno, no tienen rentas, viven de, bueno, intentan desarrollar todo tipo de iniciativas imaginativas, digamos, para, bueno, los sensualistas también se niegan a pagar su pago y todo esto ocurre cuando los niños están, la exposición está creciendo sin parar. ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan las inclusas? Que como he intentado reflejar desde el título de la comunicación, es uno de los temas centrales que nos interesan, las inclusas como grandes instituciones, grandes empresas de servicios públicos y privados que están en quiebra por la, pues, intentan ingresar como pueden. Esta es la inclusa de Toledo, en 1815, el extremo de indigencia y necesidad en que, por desgracia y fatalidad de los tiempos, se haya el hospital de expósitos de esta ciudad para alimentar a unos niños desvalidos, les lleva a hacer lo que otras inclusas también pudieron organizar en las ciudades más o menos grandes, que eran corridas de novillos para, bueno, esto es lo que quería enseñar, esto solo lo hemos encontrado en el caso de Madrid, pero esto es un vale. Es decir, ¿qué pasa con las inclusas? No pueden pagar a las nodrizas, pero tienen que reconocer la deuda que tienen para que sigan entrando. Entonces, esto es un vale de 60 reales de vellón, un vale del salario por mes del ramo de nodrizas de fuera de la casa, donde dice que se pagará. ¿Qué es interesante de esto? Que estos vales circulan por Madrid como si fueran dinero, no solo por Madrid, sino por todas las provincias alrededor. Estos vales se aceptan en las tiendas y en los mercados, se empeñan, las casas de empeño los aceptan, se utilizan para pagar alquileres de viviendas, es decir, eran papel moneda y reflejan muy bien la importancia que tenían estos sueldos. Vale, sí, 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 perdón. Yo me estaba abusando de que, como Ricardo, no va a intervenir. Bueno, la cuestión de… Bueno, pero estas mujeres solo lactaban, o solo tenían este salario unos meses al año o un par de años durante su vida. No. Estos son dos casos, María Gil de Alcalá de Henares y Petronila Ramos del pueblo de Barajas, donde lo que he intentado hacer es reflejar, porque nos lo permite en la documentación, las estrategias que estas mujeres utilizaban. En amarillo están sus periodos de lactancia, cuando están cobrando salario de lactancia, pero en azul están los periodos de destete. Entonces, tenemos que durante cinco, diez, catorce años están cobrando un sueldo, pero a veces dos y a veces tres, porque están compatibilizando tener un niño de lactancia con uno y dos de destete. Por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta para calcular el ingreso de estas mujeres para las familias, que va mucho más allá que el ingreso de… Bien, entonces, esta era mi conclusión. La importancia del sistema de nodrizas como parte central de la provisión pública de servicios de bienestar. El importantísimo papel que cumplieron los hospitales despósitos a pesar de todos sus graves problemas financieros. Y después la importancia de esta ocupación remunerada para las rentas de los hogares, para la monetización de la economía. A veces se lee que las economías del siglo XVIII, sobre todo rurales, no estaban monetizadas en absoluto. Tenemos muchísima ahora información sobre la monetización y cómo los hogares buscaban este sueldo en moneda. Y acabo con esta cita, que es de 1835, de ese periodo que hemos visto que es tan desesperado para todas las casas de expósitos, que me parece que resume, nos parece que resume perfectamente lo que hemos visto. Calisto Martín, vecino de la Villa de la Cabrera, que es un pueblo en la Sierra Norte de Madrid, de agricultura difícil, de estado casado con inocencia arias. A vuestra excelencia se dirige a la Junta de Damas. Con el respeto debido expone que, por carecer de medios de subsistencia, se haya atenido a lo que le produce un miserable jornal en el campo. Y faltándole este auxilio, como le falta el presente y la mayor parte del año, por razón de las circunstancias de los tiempos, padece las mayores necesidades y escaseces. Para remediar estas, en parte, y poder comer un bocado de pan y este de centeno, no cuenta con más arbitrios que el situado mensual con que la real inclusa de esta Corte contribuye a la mujer del exponente como una de las amas asalariadas por el mismo establecimiento en los pueblos para la lactancia de sus niños. Su referida esposa tiene uno, y por no disfrutar corriente su paga, porque se la debe en varios meses, no puede contar con este recurso para remedio de sus necesidades. Y si al menos se le diese parte, podría aliviar algún tanto su abatimiento y miseria. Este salario es el único ingreso que tiene esta familia, como la de muchísimos jornaleros y campesinos que hemos encontrado, y nos hace concluir la importancia que tenían estos salarios y este trabajo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Carmen. Y perdón por la… Ahora nos va a presentar Ruse Nicolau, la comunicación, la población en las inclusas, España, 1974. Bueno, buenos días. No sé si me han excusado alguien, pero he tenido un percance en el tren, o me ha caído o me han quitado el móvil y he estado con los de seguridad y sin el móvil no podía avisar. De todas formas, creo que quizá era mejor que empezase la exposición Carmen, porque el pasado siempre ayuda a entender el presente y que además ha explicado, es una experta hace muchos años que estudió el tema de las nodrizas y ha dado muchísima información que creo que ayudará quizá, que no haga falta que yo la recuerde ni que informe de tantas cosas. De hecho, las inclusas, ya lo ha dicho ella desde el siglo XV, son denominadas, conocidas como inclusas, y esta denominación solo ha cambiado en los años 60, que dejaron de denominar…, 1960 me estoy refiriendo, que dejaron de denominarse inclusas y se empezaron a llamar casas cuna. Hoy son las casas de menores, evidentemente distintas, porque las instituciones cambian, pero no han dejado de ser instituciones que acogen, tutelan a niños, que reemplazan a las familias de origen o de adopción de los niños y que siguen existiendo. De hecho, los estudios sobre las inclusas han interesado siempre, desde el principio interesaron a los demógrafos y muy pronto los primeros demógrafos, a principios del siglo XVIII, solo poco después de empezar a estudiar la mortalidad de algunas ciudades, de estimar la esperanza de vida, se interesaron por las inclusas y empezaron a hacer tablas de mortalidad de los niños en las inclusas. Y en aquella época el análisis longitudinal, es decir, seguir la biografía de las personas como en las tablas de mortalidad era la forma habitual de abordar los problemas demográficos y las inclusas permitían muy bien seguir esta biografía de niños que estaban cerrados en una institución, que además podían hacerse el seguimiento de estos niños, de lo que les sucedía y sobre todo de que lo que les sucedía era que morían muy pronto y por lo tanto, digamos, registraban bien sus muertes. En España, los primeros estudios sobre la población empezaron más tarde, entre 1780 y 1805, y los primeros y lo que es significativo es que en España, antes de hacer ninguna tabla de mortalidad de una ciudad o de localidad, se empezó a hacer unas tablas de mortalidad de los niños de las inclusas. Hay dos…, hay bastantes trabajos, pero sobre las inclusas, porque a finales del siglo XVIII, un momento en que hay un gran debate sobre las condiciones de vida en las inclusas, pero hay alguno de extraordinario, creo yo, que Vicente, no sé, me ha dicho que estaba por aquí, ¿no?, pero el Lervás creo yo que es extraordinario, también como el de Argumosa, que hacen, de la inclusa de Zaragoza, que hacen, pues, una evaluación muy satisfactoria, sobresaliente, digamos, de la mortalidad, ¿no? Después de 1805 hay muy pocos estudios que me parezcan relevantes, para no decir que casi ninguno. Desde 1805 hasta los años 70, 1970, durante el siglo, 160 años, se recopilan datos, distintos autores de forma esporádica, pero se desconoce, se olvidan los trabajos del siglo XVIII, y el Gobierno empieza a elaborar estadísticas, pero con una capacidad analítica escasísima, y que demuestran, además, que lo que aprendieron los primeros españoles de demografía parece que se olvidó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de los años 1960, con el desarrollo de la demografía histórica y la historia de la población en España, y, sobre todo, digamos, creo yo también, las referencias que hizo en la población española Jordi Nadal sobre estos trabajos, sobre los expósitos a finales del siglo XVIII, sobre estos trabajos demográficos, el estudio sobre las inclusas y los expósitos, pues, fue un gran impulso. Estas referencias a las obras… Yo creo que la obra de Jordi Nadal es muy interesante para conocer también la historia de la demografía en España, y yo leí, después de leer el libro de Jordi Nadal, cuando era estudiante, recuerdo que en el libro de Pérez Moreda de las crisis de mortalidad ya dedicaba más páginas, ya descubría otros autores, y luego él, pues, ha ido explorando este periodo de finales del siglo XVIII, que fue el primero y el único durante mucho tiempo que se hicieron estudios sobre la mortalidad. A partir del libro de Pérez Moreda y de sus primeras publicaciones, se han hecho muchísimas monografías de estudios de inclusas, con distintas perspectivas. Pues, Carmen muestra que me le interesan más las trabajadoras, pero ahora también he visto datos sobre los niños. Otros han estudiado aspectos administrativos y muchos, los que más me han interesado, pues, los que han estudiado estudios sobre los niños. La población y análisis demográficos. Recientemente se ha hecho alguno que, de nuevo, toma la óptica longitudinal. Joana Pujadas lo ha hecho, Bárbara Revuelta en Madrid. Estudios de inclusas que han renovado de nuevo el método de análisis. Y que, además, creo que tienen el mérito de que se han acercado más al siglo XX. Y, generalmente, no mucho más allá de los primeros 30 años, pero se está empezando a hacer. El libro… Carmen ya ha citado, bueno, ya ha mostrado el libro de Pérez Moreda, que es una síntesis de lo mucho más, de lo mucho que se conoce ya, mucho más que en los años 1970, sobre la historia de los expósitos. Bueno, a mí siempre me han interesado estos estudios, desde hace muchos años. Los he seguido, los he leído, pero no he hecho ninguna aportación. De hecho, esta es la primera que hago sobre el tema. Y me han interesado porque las inclusas, pues, son un lugar de observación privilegiado, para los observadores, es privilegiado porque reúnen al grupo más, que por su edad es más vulnerable y, además de su edad, sus condiciones, porque, además, permiten realizar observaciones de un grupo importante de la población, que a veces había buenos observadores, como Santiago García, médicos, etcétera, que la realizaban, y proporcionan información que es difícil o imposible de obtener de las familias sobre las condiciones de vida de los niños, cómo cambió su alimentación y distintos aspectos. Entonces, por esto he leído siempre sobre este tema, pero esta es mi primera contribución y lo único que pretende es focalizar un poco más la atención de la historia de las inclusas en un periodo más reciente, en el siglo XX. En el siglo XX, ya he dicho, hay menos monografías de inclusas y yo creo que tardarán en aumentar o en ser tan comparables a las que se han hecho del siglo XVIII y XIX, porque también hay un problema de limitación de acceso a la información personal y confidencial que contienen los archivos de estas instituciones. Por lo tanto, tenía interés en ampliar un poco, le digo, el fotco de atención al siglo XX y, aunque no hay monografías, hay series estadísticas, aquellas series estadísticas que no se hicieron con muchísimo interés o analítico, pero que se hicieron, en primer lugar, las estadísticas del movimiento natural de la población, que desde 1900 permiten identificar e indican el número de nacimientos expósitos, excepto en los años 30. Y la otra fuente son unas estadísticas que elaboró el Ministerio de la Gobernación a mediados del siglo XIX, duraron solo cuatro años, que querían, sobre todo, tenían un objetivo de control de la población expósite de las instituciones y, entonces, lo que pretendían era establecer el movimiento de los niños en las instituciones. Entradas, niños que salían, niños que morían, por lo tanto, son unas estadísticas agregadas, poco detalladas. Lo que más trabajo me ha dado es revisar estas estadísticas que se publicaron en los anuarios estadísticos de España, porque en los primeros años…, porque, como dejaron de realizarse durante bastante tiempo para realizarlas, para volver a empezarlas en 1915, pues hicieron un inventario, finalmente encontré un inventario exhaustivo de las instituciones que habían en España y completé algunos de los datos que faltaban, pero los que he interpolado o los que tal representan solo el 9% de 1915 y se reduce muy pronto este porcentaje. Entonces, paso a las primeras diapositivas. Esto está un poco…, Ustedes lo han centrado, vale. Sí, sí, no, es cierto, es lo de la foto que se me desplaza a mí, vaya. Entonces, aquí en el gráfico 1 y 2 están los nacimientos, en el 1 están los nacimientos en cifras absolutas de niños que nacen en circunstancias expósitas, es decir, que en el momento del registro de su nacimiento son expósitos, ¿no? Sus familias, sus padres han cedido su tutela, su cuidado una inclusa y en la derecha se ven las proporciones que representan estos nacimientos respecto al total. Hay tres series en cada gráfico, la más la negra la más negra es España, la que continúa en intensidad es las capitales y la otra son las el resto de localidades que se ha agregado. Entonces, claramente se ve que, bueno, dos de cada tres niños expósitos a principios de siglo nacían en las capitales y desde los años 40 pues la mayoría, poquísimos los que nacen fuera de las capitales. El número se redujo pues de 6.000 ¿no? a unos 600 se redujo y la proporción de nacimientos expósitos en negro es la española como los nacimientos en España se mantuvieron alrededor de 600.000 con fluctuaciones pues se redujo de 10 niños por cada mil nacimientos a un niño por cada mil nacimientos. el conjunto de las capitales de provincia porque este es un tema al que se ha se ha hecho muchas veces mención sobre las desigualdades las diferencias urbanos rurales en la exposición de niños en el abandono de niños pues bien el conjunto de las capitales de provincia siempre registró una proporción de nacimientos más alta que el resto de las localidades una proporción 10 veces mayor en 1945 de cada mil niños expósitos 45 de cada mil nacimientos en las capitales son niños expósitos y en cambio en el resto de localidades 4,5 al final de la serie en 1974 la diferencia es la misma uno de cada mil en las capitales y 0,1 en las otras localidades la relación de masculinidad de los nacimientos porque creo que tengo poco tiempo no la expongo aquí y ahora pero de los nacimientos expósitos no se aleja significativamente de 105 lo que yo creo que indica que la decisión de los padres y familias de renunciar al cuidado de un niño y de ceder su tutela a una inclusa en los casos de los nacidos expósitos se tomaba muy pronto y se tomaba antes de nacer del niño las circunstancias del niño las características del niño creo que no influían porque la decisión se había tomado antes y para interpretar finalmente lo que nos interesa los factores que determinaron esta proporción de expósitos las variaciones de esta proporción de expósitos la siguiente ¿a esta se ha cortado? bueno pues no se ha cortado pero bueno lo complica un poco pero es igual en realidad la proporción de nacimientos expósitos lo que he hecho es una descomposición porque los nacimientos expósitos nos dice cuántos niños les sucede esto pero no nos dice muy poco sobre los factores que determinan los comportamientos sobre todo de los adultos que determinan esta proporción entre los adultos los responsables podían ser muchos pero el último término eran las personas en edad fértil las personas en edad fértil son las que determinan el total de nacimientos y también los que determinan cuántos de ellos eran expósitos en último término entre las personas en edad fértil pues sabemos que conocemos siempre mejor a las mujeres no es porque fueran más responsables que los hombres pero conocemos mejor a las mujeres entonces he descompuesto el indicador que ahora que no sé aquí no puedo corregirlo pero los nacimientos expósitos pues he hecho una simple descomposición es decir podemos referirlos en primer lugar a las mujeres no tiene cursor tampoco esto lo veo ¿no? es igual bueno lo que he hecho el primer he quebrado lo que he hecho es añadir las mujeres de 15 a 40 a ver he intentado descomponerlo para poder separar dos factores que me parecen importantes es decir y para esto imaginemos que en el conjunto de mujeres en edad fértil hay unas un sector que podemos identificar con mayor riesgo con mayor riesgo de abandonar un hijo Carmen ha dicho pues por ser solteras por tener un hijo que no es legítimo por problemas de salud creo que por problemas de salud también y sobre todo por falta de apoyo de una pareja de familiares o de otras o de otras personas que tienen un mayor riesgo de abandonar los niños no sabemos exactamente quiénes son pero podemos comprender que hay un sector de las mujeres con mayor riesgo este lo tenemos aquí al final que ha caído abajo ¿no? que ha caído en la continuación este es el primer factor pero lo que también es importante es la fecundidad de estas mujeres y es el primero que tenemos arriba es decir estas mujeres de 15 a 49 años con mayor riesgo su fecundidad determina esta proporción pero algo que se olvida a menudo es que esto es una proporción y también y depende de los nacimientos totales de la fecundidad general que es el segundo factor que he puesto si quitamos numeradores y denominadores pues nos resultará los nacimientos la proporción de la que hablamos entonces ¿por qué ¿por qué he hecho esta descomposición? pues para entender que en realidad la proporción de nacimientos expósitos depende aumenta cuanto mayor es la proporción de mujeres en riesgo digo mujeres porque las estudiamos generalmente los demógrafos más que los hombres las mujeres con mayor riesgo depende de su fecundidad y del nivel de su fecundidad en relación a la fecundidad general entonces en las ciudades estos tres factores creo estos que ahora son dos la proporción de mujeres en edad en edad fértil con riesgo de abandonar un hijo era más alta que en las zonas rurales en este caso las otras localidades pero además también la fecundidad de estas mujeres en las ciudades era más alta en respecto a la fecundidad general sobre todo porque la fecundidad general era más baja en las ciudades entonces en las ciudades no solo hay mayor proporción de nacimientos expósitos porque tengan inclusas que es evidente que sí porque esto y tengan casas de maternidad y esto atrae aumenta la proporción de mujeres con riesgo en las ciudades y sobre todo los partos de expósitos en las ciudades sino que también la fecundidad del conjunto de las mujeres es más baja y esto pues hace que el peso de los expósitos también sea mayor y estos factores que los he puesto abajo la fecundidad de las mujeres con riesgo dividido por la fecundidad general y multiplicado por la proporción de mujeres con riesgo estos tres factores creo que también ayudan a entender la evolución en España aunque no podemos ponderar el peso de estos factores o yo no puedo hacerlo no tengo información pero y no sé cómo se podría hacer pero seguro que durante el siglo XX o disminuyó la proporción de mujeres con riesgo o disminuyó más rápido la fecundidad de estas mujeres que la fecundidad general bien bien esto es lo que permiten lo que las series que he reconstruido sobre los nacimientos expósitos y en las gráficos tres y cuatro comparo esta serie de nacimientos expósitos que es la negra con el número de ingresos la serie del número de ingresos que he reconstruido de las inclusas españolas entonces lo primero que se observa es que además de los niños nacidos expósitos otros niños entraron en las inclusas y además en una proporción creciente en ahora no creo que fue hasta mil si la relación entre los ingresos es igual ya no tampoco la relación entre los no es azul no la veo yo la relación entre los ingresos y los nacimientos expósitos se mantuvo hasta el año 1926 en dos es decir por cada niño recién nacido expósito entraba otro niño de mayor edad después del registro de su nacimiento y podía ser hasta los tener hasta siete años que era el límite de edad de entrada pero en cambio esta relación de dos a uno aumenta en 1941 ya cuatro a uno y en los años 60 ya es de ocho a uno gráfico cuatro por lo tanto digamos lo que muestran estas series es que creciente proporción de niños que ingresan con una mayor edad después del registro de su nacimiento que no son expósitos también y lo que la comparación de estas dos series aparte de los números absolutos no puede interpretarse muy bien porque se refiere a dos colectivos distintos nacieron en España 600.000 niños pero de población de cero a seis años pues eran tres millones y pico y varió en el curso del tiempo entonces el gráfico cuatro lo que hace es comparar en negro la proporción de nacimientos expósitos en azul arriba referidos a los nacimientos que no creo que no aporta nada porque son son las mismas que aquí y luego referidos la línea azul de abajo referidos a la población de cero a seis años de cada año que se ha estimado entonces observemos que esta tasa de ingresos en las inclusas la azul más baja muestra muy pocos muestra que un descenso durante muy pocos años 11 en total de toda la serie sobre todo en 1918 a 24 y después de 48 al 53 durante la mayor parte del tiempo se mantiene estable no disminuye por lo tanto la frecuencia de niños en las inclusas no 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 disminuye bueno durante estos periodos largos del 24 hasta el hasta el 48 y después del 53 que se mantiene la tasa de ingresos en las inclusas lo que sí cambia y un poco ya lo he señalado antes es la composición de los niños se reduce la proporción de niños que ingresan más pequeños se aumenta aumenta por lo tanto la edad media de los niños y aumentó sobre todo a partir de 1953 más la relación de masculinidad las tengo más abajo no es que las esconda ahí tengo el mando aquí bueno no sé cómo voy de tiempo porque ¿cuánto tres? pues no las muestro entonces no vale vale perdón porque entonces nos entretendremos bueno la relación de masculinidad la relación de masculinidad si estábamos en esta perdón en el último periodo aumenta en el caso de los ingresos y más que en el caso de los nacimientos en circunstancia expósita yo creo que cuando el niño se deja después de nacer a una edad más mayor la decisión se toma más tarde que en el caso de los nacidos expósitos que se toma durante la gestación y que en este caso sí que pueden considerarse la decisión está más condicionada por las características las circunstancias los requerimientos particulares de algunos niños problemas de salud del niño problemas de comportamiento de formación mayores requerimientos de estos niños y esto quizás quizás es una idea que una hipótesis que surge digamos del aumento de la relación de masculinidad los niños acostumbran a padecer más problemas de salud que las niñas es más exigente en su comportamiento y sobre todo en su formación la tesis de Bárbara Revuelta se titula los nuevos cambios de usos de las inclusas pues ciertamente las inclusas ofrecían una atención sanitaria una 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 control de la de algunos aspectos de la formación o el comportamiento de los niños etcétera que pudieron hacer determinar la decisión más las decisiones ahora que lo que se determinaron en el pasado y por último la última diapositiva que la comentaré muy rápidamente bueno aquí Carmen ha mostrado lo que permiten estas estadísticas son cortes transversales no hay nada de longitudinal en este tipo de análisis y Carmen ha mostrado la de Madrid y las del conjunto de España desde 1915 pues lo que muestran sobre todo es que el descenso de la el descenso de los ingresos la línea azul no vació las inclusas tenemos el saldo entre los ingresos menos las defunciones y las salidas solo en los años cuanto más disminuyeron los efectivos fue en los años alrededor de la y en la pandemia de gripe que además de disminuir los descensos aumentaron las muertes la línea roja por lo tanto se mantuvo la población de las inclusas y no se redujeron significativamente sus efectivos durante el periodo que vemos aquí esta estabilidad en el número de efectivos lo que también refleja es que si entran menos y se mantienen la misma población es que el tiempo de permanencia de los niños en la inclusa aumentó y aumentó porque disminuyeron las probabilidades de morir y porque disminuyó también la edad de los niños la proporción de niños pequeños que eran los que tenían mayor riesgo y tienen siempre mayor riesgo de morir entonces las inclusas tuvieron cada vez una población de edad media más mayor otras características seguro que cambiaron como la reducción de los expósitos la estancia temporal en la inclusa etcétera una cosa que solo quería resaltar es que el número de salidas de niños la línea verde entre 4.000 y 5.000 al año es similar a la de los pocos años que tenemos del siglo XIX entre 4.000 y 5.000 aunque sin embargo el balance es muy distinto porque entraban 18.000 aquí 10.000 y allá al final pues ahora no lo recuerdo lo tendría que mirar pero el número de salidas se mantuvo en a unos niveles muy parecidos esta gráfica al final cuando la hice pues pensé que un propósito era alumbrar un poco el siglo XX pero otro propósito y preocupación que tengo era invitar incitar a que estas series que las voy a colgar en la web misal y que todo lo que tengo de Josep Pujol el mío va a acabar colgando en la web misal se colgarán y es un poco invitar a prolongarlas en el pasado quería echarlo pero creo que algunas se podrían prolongar sin demasiado esfuerzo con las muestras que existen rellenar este gran vacío que lo he hecho quizás expresamente no puedo valorar lo que costaría con las muestras con las muestras que disponemos de siglos anteriores y no sé aún y quiero valorar cómo continuar a partir del 75 porque desaparecen las estadísticas en los anuarios pero las casas de menores continúan siendo muy importantes muchas gracias estamos estamos justo en el límite de tiempo pero si alguien tiene una pregunta para hacer comentar estamos estamos justo en el límite de tiempo pero si alguien tiene una pregunta para hacer comentar David Carmen sube un momento si quieres pero aún tenemos estos tres cuatro minutos antes de la pausa del café muy interesante la sesión muy interesante una presentación de Carlos con un proyecto en marcha yo tengo una cosa en la cabeza una pregunta que tal vez no pueda contestar pero me decía la señora que es interesante corta la respuesta que no te conocía las mascarillas hola a ver bueno la pregunta es gigantesca y no puedo solo haré un par de comentarios la documentación que hemos analizado la de los registros es riquísima porque las inclusas en notas al margen dicen muchas cosas del niño de la familia y de las madrizas y los párrocos por ejemplo que tuvieron un papel importantísimo controlando que pasaba con los niños en los pueblos muchas veces escriben notas anónimas o sea anónimas secretas que van a la inclusa y que aparecen en los archivos diciendo que no se le dé a esta nodriza más niños porque los maltrata o al contrario esta nodriza los cuida fenomenal es un mundo tan gigantesco el número de expósitos es tan brutal que hay todo tipo de casos hay casos de familias que los cuidan muchísimo y que se ve que los dejan con muchísimo dolor y con cartas de voy a recuperar a mi hija voy a hacer todo lo posible pues niñas que tienen 16 años y los viene la abuela en fin y después hay gente que los maltrata o que hay casos que ves indirectamente y que las y que las inclusas las las organizaciones o las los gestores de las inclusas saben que a partir de cierta edad hay un riesgo de que las niñas que sacan para adoptar las familias salgan en realidad para ser explotadas sexualmente es decir hay muchos riesgos pero también hay muchísimos ejemplos de buen cuidado dentro de la pobreza y lo que se ve es una pobreza masiva es una pobreza brutal entonces no sé lo que tú lo que tú dices ahora otra cosa incluso se existieron en toda Europa también en la Europa nórdica ahora muchísimo menos no se parece nada al fenómeno en Italia en Portugal también que lo han estudiado y en España que como veis es que había centenares de asociaciones yo me refería en principio a la madre que deja a su hijo en exposición no a la mujer que coge a mí pero si podría dar el caso de la madre que deja a su hijo en exposición podría tener probablemente una más alta fecundidad que el resto de las madres que no dejan a sus hijos en exposición porque el factor de la lactancia como factor de reducción de la fecundidad no funcionaría con ella y también que podría dar paralelamente entre las mujeres que reciben niños tener una fecundidad propia más baja porque están gastando mucho más tiempo pero además una salud peor de sus propios hijos claro no creo que la documentación yo estoy un poco caminando porque la documentación no creo para nada que se necesite entrar en eso igual que un debate súper interesante pero estamos ya muy fuera de tiempo y para la la sesión 2 lo dejamos en el café y hablamos luego muchas gracias y a las 11 y media empieza la mesa redonda demografía y economía en la investigación y la historia muchas gracias el móvil si me ha caído pero claro no podía en la parada me he saltado la parada buscándolo insegurado perdón buenos días empezamos esta segunda sesión la mesa redonda 2 sobre demografía y economía en la investigación histórica con algunas incidencias Antonio Gómez Mendoza nos informó ya hace un par de días de que el temporal que ha habido en el norte ha dificultado mucho las comunicaciones y los transportes entre el Cantábrico y la meseta es como si volviéramos a tiempos antiguos pero esto todavía pasa y tenía una agenda muy apretada y no estaba en condiciones de poder llegar a tiempo y sin embargo ha sido muy amable y ha enviado el texto a Vicente Pérez Moreda que nos leerá su intervención después y por otra parte Jordi Malúquer de Motes ha tenido unas incidencias también de comunicación pero ha sido estas yo digamos casi por negligencia mía por no llamarle porque le enviábamos correos y en fin el silencio se consideraba que era que no había ningún problema pero por lo que parece entre el ciberataque en la autónoma y que él pues estaba en casa pues ha quedado un poco desconectado y no no ha estado en fin se ha despistado con esto de aquí y yo no he tenido por exceso de confianza no he tenido la precaución de asegurarme que asegurarme que todo estaba perfectamente bien previsto y debo agradecer a José Miguel que ha sido la persona que nos ha ido coordinando en estos últimos en estos últimos días diciendo pero bueno que pasa que hacemos y como que es lo que hay y entonces hemos improvisado y hemos pedido a Nicolás Sánchez Albornoz que como que el tema es propio de su competencia y autoridad que nos acompañara para darle contenido gracias José Miguel que eres nuestro líder en esta temática de demografía y economía de investigación histórica se esconden dos problemas y dos oportunidades un problema es las relaciones que existen efectivamente entre demografía investigación histórica economía investigación histórica y demografía y economía la investigación histórica que nos ha ido acompañando en las sesiones que hemos tenido como fuente de oportunidades investigadoras pero también como fuente a veces de silencios investigadores y por otra parte y el otro componente que no vamos a engañarnos es el que nos ha unido más que es evocar a Jordi Nadal o sea que aquí tenemos unas excusas académicas pero unas unas motivaciones auténticamente personales y es el homenaje Jordi Nadal que nos preside y que ha sido el que ha presidido las ganas del encuentro las ganas de organizarlo la iniciativa de la Asociación de Demografía Histórica y del Centro de Estudios Demográficos y es lo que hace que también nos acompañe pues su familia a los que agradecemos mucho que estén aquí también dándonos este tono de recuerdo personal y de vocación personal y de comentar pues todas las buenas experiencias los aprendizajes y las buenas anécdotas con lo cual nos moveremos también en esta dirección pero no olvidaremos tampoco la otra porque en buena medida nuestras propias reflexiones y vitales biográficas también están condicionadas por los impulsos por los por el las orientaciones y la liderazgo tanto en académico como personal de Jordi Nadal con lo cual empezamos con con el único de los de los que estaban previstos que está en la mesa José Miguel después seguiremos con con Vicente Pérez Moreda que nos leerá el texto de Antonio Gómez Mendoza y pediremos a Nicolás Sánchez Albornoz que después siga él también con los comentarios que nos que nos quiere hacer al respecto José Miguel Gracias Buenos días bueno gracias a los a la organización y a la oportunidad como decía Albert de 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 recoger unas la oportunidad de del encuentro pues para hablar de de la aportación de Jordi Nadal y la relación al menos en lo que lo que yo planteo en 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 esta intervención de qué me aportó a mí las investigaciones la orientación de de Jordi Nadal en la relación entre demografía y economía ¿no? En el campo de la historia económica bueno pues es un referente y y todos hemos visto estos días la capacidad de impulso de emprendimiento de renovación de innovación y no sólo en el ámbito de la investigación yo creo que también en el ámbito de la de la docencia su pasión por la enseñanza es obvia y aquí no se ha tratado mucho pero bueno esto ahí queda entonces salud nutrición niveles de vida es el tema que vertebra en parte mi trayectoria histórica desde que empecé con la tesina ¿no? Esta es una foto de Jordi Nadal que le hice en junio del 2013 cuando recibió el doctor honoris causa en la Universidad de Almería ¿no? Es una foto que luego pasaría a la familia si no la tiene y aquí hay otra de Albert Broder porque fue en junio los dos honoris causa de la Universidad de Almería de algún modo la Universidad de Almería tuvo la iniciativa pero todas las universidades del sureste Alicante y Murcia nos sentimos pues muy identificadas ¿no? con esta iniciativa y de hecho fuimos en las fotos Bueno pues yo conocí a Jordi Nadal en el 79 yo estudiaba historia cuarto de historia en la Universidad de Murcia y aquel verano se organizaba un curso de historia económica el crecimiento económico en España dirigido por José Luis García Delgado y que bueno también Rafael Anes era el que acogía aquello y estaba Jordi Nadal que nos habló sobre los bueno planta y había Gabriel Tortella José Fontana Felipe Ruiz Martín y también aquí a mi derecha Nicolás Sánchez bueno estaba la plana mayor para mí para un estudiante muy periférico fronterizo de la Universidad de Murcia donde además el programa de estudios de historia dejaba bastante que desear yo aprendía pues a partir de lecturas y por mi propia formación crítica etcétera etcétera el caso que aquello fue una oportunidad para mí caucí el tren y me fui a la Universidad Laboral de Gijón y allí pues pude conocer a la plana mayor de la historia económica de entonces y a Jordi Nadal luego aquello bueno pues yo termino la carrera y empiezo a preocuparme por la dimensión de la historia económica quería empezar a trabajar con temas de historia económica y en Yeste en el año 36 hubo una matanza de campesinos que tuvo un eco importante pudo haber sido como casas viejas pero no tuvo el eco que casas viejas tuvo porque el golpe de estado del general Franco fascista bueno pues pasionaria que estaba en las cortes presentando el tema de los campesinos de Yeste y tal aquello pues se nubló por la dimensión del golpe y entonces yo aquel conflicto lo pude leer me pude enterar por la novela de Goitisolo señas de identidad y entonces bueno pues me acerqué a Yeste para ver la dimensión de la conflictividad social los orígenes sociales y económicos de aquella conflictividad social ¿por dónde empezar? por la demografía porque yo ya tenía muy claro que aquello y al final bueno pues me enganchó tanto la demografía y la lectura del contexto de toda la obra nadaliana y del contexto de la época de la historia totalita que al final pues hice un trabajo de una tesina de 800 páginas que publicó el instituto de estudio bueno el caso que aquella tesina nadie me la dirigió se creó la facultad económica yo se la presenté a Chimo Azagra Chimo Azagra me la firmó y una vez que ya la tenía en manos pues dije quiero publicarla y se me ocurrió porque había debido también de Vicente Pérez Moreda mucho que haya publicado la crisis de mortalidad y Vicente muy amablemente me hizo el prólogo el caso que aquella tesina debió circular antes de su publicación en algunas de las reuniones gastroacadémicas de David Reger o de Vicente Pérez Moreda en Las Rozas o en su localidad y allí estaba Máximo Libi Bacci Jordi Nadal etcétera y me comentaron que les había causado mucho impacto ¿no? y yo creo que ahí fue un poco mi entrada en las filias de Jordi Nadal ¿no? de tal manera que bueno pues aquello pues fue una oportunidad para luego participar en las jornadas primeras jornadas de demografía histórica yo ahí me encuentro en diciembre el 9 10 de diciembre del año 83 las primeras jornadas de demografía histórica se había creado la asociación de demografía histórica David traigo el afiche de porque lo conservo todavía de 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 aquello pásalo y y bueno para mí era un placer estar allí porque Jordi Nadal tiene un protagonismo tremendo también estaba Libi Bacci daba la conferencia pero yo formaba parte de los ponentes regionales que un chico que con la tesina solo que estuviera invitado por la asociación para hablar de la demografía de Murcia pues eran ponencias regionales pues estaba súper encantado y emocionado y eso explica bueno pues la fortaleza la dimensión de mi trayectoria inicial en el campo de la demografía histórica que luego lo debía lo centré principalmente en la salud y también luego en las la orientación hacia la antropometría histórica debo decir que tanta buena impresión debió ocasionarle al profesor y al profesor Jordi Nadal que recuerdo que no sé si decirlo pero aprovechando que aquí se están contando muchas anécdotas pues me llamó por teléfono y algún secreto me llamó por teléfono a casa no sé cómo consiguió el teléfono el caso es que con esa voz que te imponía que siempre pues me llamaba profesor o Martínez Carrión y quería que yo le sustituyera a dar una conferencia que le habían encargado en la casa de Velázquez porque tenía migrañas por lo visto me contó que tenía un problema y que no podía darla y entonces acudía a mí inmediatamente naturalmente yo me quedé bueno le pide desorrojado y tal le dije que no me puse una excusa que tenía una junta de facultad que era importantísimo bueno en el caso que no podía no podía aceptar aquello en fin luego leí la tesis en el año 87 la historia agraria para mí también me fascinaba tanto y había detrás un componente dentro de la investigación que era la industria agroalimentaria la formación de la industria agroalimentaria esos otros sectores no líderes que también Nadal cultivaba y empezaba a revisar y a desarrollar ¿no? y bueno pues como es lógico aquella tesis de 1500 páginas porque entonces se hacían tesis muy largas ¿no? bueno presidida por él y recuerdo que en la sala en el salón de grados de la facultad económica es el salón lleno de amigos académicos colegas y tal yo vine al presidente y decía con esa voz que impone y tal asistimos por segunda vez a la tesis a la lectura de la segunda tesis de Martínez Carriera que yo me dijo un poco también muy bueno el caso es que meses más tarde me llama para decirme que me quiere en Barcelona que necesita gente todo el departamento me imagino en expansión creciendo y bueno también le dije que no la sensación que tengo es que le he defraudado en varias ocasiones ¿no? no sé cómo se lo tomaría pero bueno el caso es que a partir de ahí pues tuvimos una relación no muy intensa porque los periféricos no tenemos tanta oportunidad de tener relación con estos maestros ¿no? y sí recuerdo hablando de la innovación y sobre todo de la renovación Jordi Natal iba a presidir en el año 93 en el congreso de la Asociación de Historia Económica que se hizo en Bilbao en San Sebastián iba a presidir creo la asociación y entonces él quería arroparse de una renovación también en el equipo el equipo de los consejos directivos de la asociación pues estaban formados con los grandes popes de aquella época que apenas había renovación se repetían bueno el caso que quiso contar y nos llamó así en una esquinita a Santiago Zapata y a mí que quería que nos presentáramos y tal por supuesto yo no salí me quedé a las puertas pero fue un agradecimiento y un arroba o sea veía que efectivamente el cariño el aprecio de Nadal siempre lo tenía ¿no? y de ahí que eso es mutuo luego también debo decir que en el año 89 en otro congreso este año anterior porque San Sebastián fue el de 93 en el año 89 a otro colega muy querido al que también forma parte de sus filias Javier Moreno nos insistió en que presentáramos una sesión de industrias agroalimentarias la sesión no fue muy exitosa pero bueno ahí estábamos los dos que Javier ni era doctor yo recién doctor es decir que esto nos demuestra ese carácter de impulsar renovación y emprendimiento a todos los niveles institucionales investigadores docentes que reunían la figura de Nadal bueno y ya para acabar con el tema de este asunto de los del recuerdo de momentos cuando yo era secretario general de la Asociación de Historia Económica lo primero que hice pues también fue a desarrollar algún tipo de figura el premio trayectoria de reconocimiento a los grandes maestros y recuerdo que cuando propuse al consejo de la asociación la idea fue muy aceptada como es lógico pues yo estuve pensando a quién se lo damos yo naturalmente en mi cabeza entraba Jordi Nadal pero claro era el primer premio trayectoria y al final sugerí propuse y se aprobó la propuesta de los cuatro Jordi Nadal Gonzalo Ánez Gabriel Tortella y José Fontana quiero decir que cuando hablé personalmente por teléfono con Jordi Nadal Jordi Nadal está muy agradecido muy emocionado y además agradecido por la idea de los cuatro él apreciaba mucho a Gonzalo Ánez de hecho en el premio que se entregó en Barcelona en el encuentro el primer encuentro anual de historia económica que organizó Albert Carreras con apoyo de Albert Carreras en la Pompeu Fabra y tal pues lo hicimos en Barcelona fue un acto muy bonito y solo pudo asistir José Fontana y Jordi Nadal Gabriel Tortella no manifestó no tener interés o justificó su ausencia y Gonzalo Ánez pero yo apreciaba mucho porque me llamaba insistentemente Jordi cómo está el asunto van a venir y sobre todo tengo mucho interés en Gonzalo Ánez hay una relación entre ellos creo y entre Gonzalo y Nadal bastante bueno con esto acabo y bueno pues sí yo empecé por la demografía histórica empecé por la demografía histórica y mi interés pues fue el origen ya lo sabéis pero al final me enganchó me enganchó tanto que trabajé sobre la transición demográfica un tema que se planteaba en la literatura en la literatura internacional y bueno había muchos muchos aspectos muchas preguntas que hacerse lo hice en un ámbito rural relativamente aislado la población de Ieste en la Sierra de Segura un municipio de Albacete pero aunque trabajé todos los planos de la demografía lo que más me interesó fue la salud el declive de la mortalidad el declive de la mortalidad ocupaba casi 300 páginas de aquella tesina y era la cuestión era cómo la salud había ido mejorando cómo estaba transitando de una sociedad tradicional a una sociedad que aquí no era industrial aquí era una sociedad que empezaba a introducirse en la modernización pero era una sociedad tradicional y reconocer que había un avance una transición efectiva epidemiológica demográfica y soportada imagino por los cambios socioeconómicos que estaban detrás había un debate el debate yo estaba leyendo literatura no del departamento me tenía que ir a la facultad de derecho había unos carrenconten que venían las carátulas de las revistas con la dirección de los autores y entonces yo le escribí a los autores para que me mandaran separatas me puse en contacto con un atrevimiento con Thomas Mackeon de la Universidad de Wilmingham fue una relación epistolar muy bonita me mandó libros dedicados sus separatas y tal y el papel de las tesis de Mackeon estaban circulando a finales de los 70 y sobre todo a principios de los 80 se estaba traduciendo su libro El crecimiento moderno de la población en la editorial Bosch y yo pues quería aplicar la metodología Mackeon es decir agrupar todas las enfermedades yo tenía allí me salían como 700 tipos de enfermedades me ayudó mucho Pedro Marcel Campos catedrático de historia de la medicina del equipo de Piñero de Valencia un tipo super encantador y muy colaborador y bueno pues agrupamos aquellas enfermedades en grandes bloques respiratorias digestivas transmitidas por aguas y elementos y bueno y pude aportar algo y bueno lo que veíamos es un peso muy importante de enfermedades asociadas a la nutrición que mejoraban al primer tercio del siglo XX todo aquello que quise darle pues una explicación y entre ellas se me ocurrió como estaba en el archivo municipal que había unos reclutas unas actas de quintas de reclutamientos yo había leído también a Engels a Carlos Marc y bueno pues esa literatura del empobrecimiento infantil del encanijamiento que ha salido en el trabajo de las inclusas de José Nicolau y también el encanijamiento de Carmen Sarasú estaba bueno pues se me ocurrió que bueno pues a ver si estos chicos no perdón el encanijamiento los niños el el encanijamiento de la población infantil ¿no? la debilidad física congenia en fin todo esto que aquí aparecía es decir las enfermedades aparecía anemia aparecía atrepsia que son enfermedades carenciales entonces todo esto se va desplomando fijaos el papel el declive del sarampión de la hipsteria del paludismo del cólera de la enfermedades principalmente infantiles y todo esto está ya operando en las primeras décadas del siglo XX total que bueno que me fui a la a la sección de quintas y empecé a trabajar con los archivos con la documentación de reclutamientos y comprobaba que efectivamente habían crecido los niños o sea los reclutas y aquello fue una clave bueno pues aquello todo lo hice en el año 82 se publicó en el 83 año 85 congreso de historia económica en Segovia y mi amigo y querido también profesor y maestro Vicente Pérez Moreda diseña una sesión de antropometría con Gómez Mendoza y me invita oye recuerdas aquello de yeste porque no lo lo trabajas un poco y a partir de ahí pues me fui al archivo de Murcia al archivo municipal de Murcia y empecé a trabajar sobre la dimensión de los reclutas la talla en fin todo esto y a partir de ahí pues me me enganchó me enganchó la historia antropométrica aunque yo estaba ya haciendo la tesis de historia agraria los cambios agrarios antes de la modernización de los 60 quería verificar la tesis pues que efectivamente que en la región en las regiones mediterráneas pues había habido avances en los procesos de especialización de intensificación diversificación y que eran agriculturas volcadas hacia los mercados exteriores la tesis de Ramón Garrabo y otras tantas como la de Pérez Puyol en Cataluña o Vicente Pinilla en Aragón en fin tantas de aquella época pero también daba le daba dimensión a la industria agroalimentaria las conservas el pimentón aquello le gustó creo bastante a Jordi Nadal no solo la industria conservera que se publicó sino también la industria pimentonera porque era de esos sectores que tenían una fuerte presencia en los mercados internacionales el pimentón empieza a fabricarse en latas con litografía tiene unos efectos de arrastre muy importantes muy bonitos se identifica la marca se identifica el producto la calidad del producto porque haya mucho fraude en torno a la fabricación del pimentón el pimentón a granel y todo eso está ocurriendo entre el final del siglo XIX y el principio del XX un producto que gracias a la inmigración de los gallegos tiene fuerte demanda en Argentina pero también en Cuba en el norte de África incluso luego con la con la la ruptura de la primera guerra mundial la paprika húngara que tenía un potencial enorme en el mercado norteamericano de la charcutería de Chicago bueno pues al final los pimentoneros murcianos también conquistan el amplio mercado norteamericano bueno aquella tesis de industria de salud alimentaria de Esparto pues tuvo su papel no está toda ya publicada en parte pero ¿voy bien? Sí, sí, sí y sí pero aunque yo estaba muy centrado en historia agraria de hecho se crea el seminario de historia agraria en el año 90 yo me encargo de la edición del noticiario que luego se transforma en revista de historia agraria y sigo siendo el editor hasta el año 2016 pero la historia antropométrica estaba ahí y cada vez me presionaba más en el fondo estaba intentando ahondar en ese puzzle del declive de la mortalidad el papel de las mejoras de la nutrición los cambios no solo económicos de alimentación derivados de las mejoras de distribución de la producción de la productividad que también mejora sino también del papel institucional del papel del Estado de los organismos de protección asistencial que se van creando a principios del siglo XX ¿no? y que de algún modo esta mañana se ha manifestado entonces hay un debate en el tema del declive de la salud o de la conquista de la salud que en el fondo es la transición de esas sociedades que están atrapadas en el hambre y cómo escapan de la hambruna cómo escapan del hambre es decir cómo escapan de la malnutrición cosa que hacen en el curso del siglo XX y efectivamente el siglo XX y ayer lo señalábamos algunos lo señalaban algunos es un siglo positivo es un siglo de logros es un planteamiento que Jordi Nadal diría como al final del proceso optimista ¿no? y bueno pues los estudios de antropometría creo que al principio al principio pues no estaban bien considerados creo que había cierta sospecha porque era un indicador nuevo a la hora de medir los cambios sociales los registros del bienestar los indicadores del nivel de vida pues naturalmente acudíamos a los indicadores convencionales la renta per cápita los ingresos los salarios reales el trabajo infantil en todo caso la alfabetización el consumo la mortalidad infantil la esperanza de vida pero la estatura la estatura es algo que es un indicador que trabajaban los pediatras los antropólogos físicos pero los historiadores económicos no estábamos acostumbrados y además la literatura internacional que usaba fuentes de algún modo no universales porque los reclutas o los marinos que reclutaban en la marina británica o en otros en otras naciones pues no eran no eran reclutas regulares no estaban todos sino que acudían los más pobres porque era un salario que se te pagaba etcétera entonces yo creo que ahí tuvimos un un pequeño inconveniente de hecho pues Fontana en su sesión del año 90 en la sesión del análisis en el simposio de análisis económico de niveles de vida que se celebró en la autónoma de Barcelona ahí nos reunimos pues muchos especialistas para trabajar que estábamos abordando los niveles de vida desde diferentes ópticas y yo recuerdo haber ido con el trabajo de la estatura y recuerdo que había ciertas críticas ¿no? se desvelaban ahí problemas ¿no? yo creo que Fontana rápidamente revisó sus parámetros y de hecho luego nos citaba en los trabajos y hablaba bastante bien porque al cabo de un tiempo estamos hablando de los años 80 estamos hablando del principio de los 90 pero es que en el año 98 el Congreso Mundial de Historia Económica que se celebra en Madrid una de las sesiones principales la sesión A es dirigida por Comlos y es precisamente una sesión de antropometría y entonces de alguna forma se consagra lo que ya se venía haciendo se consolida y la historia económica acepta y da entrada a ese nuevo indicador que hoy en día si lo miramos cualquier revista de historia económica ya utiliza la altura no solo los historiadores económicos también los economistas los economistas de la salud y los economistas del desarrollo ya utilizan los indicadores antropométricos la altura el peso etcétera el índice de masa corporal pero en aquel entonces pues había eso explicaría que desde el año 85 que el Congreso de Madrid que la sesión de Vicente pues hasta principios del siglo XXI no cuajara y de hecho pues había ciertas sospechas y bueno pues pero a principios del siglo XX yo creo que la fortaleza de nuestros datos antropométricos datos universales las fuentes de reclutamiento nos permitían no solo explorar la dimensión de los cambios nutricionales sino además porque tienen información social residencial explorar desigualdades la desigualdad social de la salud la desigualdad social de las brechas las brechas rural urbanas las brechas incluso dentro de ciudades etcétera etcétera y bueno al principio lo que lo que tenemos que tener claro es que la altura aparte de la herencia y de la genética la altura que se alcanza al final del crecimiento a los 20 años pongamos por finalizado el crecimiento está recogiendo los inputs los insumos las entradas de energía de los nutrientes la calidad de los nutrientes y descontando el gasto energético de las demandas que tiene la universidad la la enfermedad el trabajo infantil hemos entendido y la y sobre todo la 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 distribución social ¿no? la la distribución la distribución social de la renta de la desigualdad y al final es un indicador casi sintético veámoslo así tan interesantes que están los indicadores sintéticos como el IDH etcétera y se está recogiendo bienestar económico bienestar biológico de hecho al final se queda con bienestar biológico ¿no? ¿por qué? pues porque hemos visto que la evolución de la altura aunque recoge el impacto de la renta no necesariamente tiene que funcionar como ella y hay momentos en la historia económica episodios al comienzo de la revolución industrial del crecimiento económico moderno en que la renta va hacia arriba va disparada creciendo manifestando que hay un crecimiento económico hay una actividad económica hay empleo pero al mismo tiempo la altura baja y eso significa que bueno que puede haber empleo puede haber oportunidades y más ingresos pero hay un coste por la enfermedad por el trabajo infantil y efectivamente la inserción del trabajo infantil de los niños la urbanización primera no va acompañada de gran provisión de servicios públicos y eso significa que hay problemas y entonces al final pues hay contagios porque hay hacinamiento y las primeras viviendas en fin todo esto de tal manera que no necesariamente al principio la relación entre altura y renta era lineal ¿no? y esto es lo que da juego al grande barrio ¿con minutos? sí y bueno es importante el asunto de la altura también reconocer que a lo largo de los 20 primeros años hay dos momentos claves de la velocidad del crecimiento lo que sabemos porque la pediatría y en fin la literatura nos lo dice es que los primeros mil días son decisivos el ambiente de la madre y del niño en esos tres primeros años va a ser fundamental para determinar el crecimiento de la altura de la altura final pero no podemos olvidar que la velocidad del crecimiento también se dispara en la etapa adolescente y es aquí donde nuestros estudios están aportando algo distinto por la evidencia histórica y los resultados que estamos obteniendo que no hay que descuidar la adolescencia porque en la etapa adolescente entre los 13 y los 17 años hombres un poquito antes para las mujeres el cuerpo se remueve se activa y estamos hablando de que un año a otro está creciendo cuatro, cinco, seis centímetros por tanto el ambiente de ese entorno también es fundamental para que el crecimiento sea el ideal o el potencial del crecimiento al final se manifieste en la etapa final de tal manera que si hay un buen ambiente pues puede tener una buena altura si hay un buen ambiente al principio pero si ese ambiente puede ser complicado de privación de malnutrición en la etapa adolescente pues puede que el crecimiento no sea el que esperas y haya un retraso del crecimiento y viceversa entonces bueno esto es interesante porque durante mucho tiempo yo al principio y con un equipo detrás que eso es lo que más me agrada el que al final no solo haya cuajado sino el que se haya cimentado un equipo de investigación muy potente en España ahora mismo el último proyecto que hemos solicitado somos 20 investigadores estamos todos es un proyecto bastante inclusivo no hemos dejado a nadie creo y bueno lo que estamos viendo los resultados porque esto es una base ya estos son los últimos datos estamos hablando de casi de más de 350.000 observaciones y entonces bueno la altura de los del siglo XIX en la esperada y lo que de Nadal probablemente esto apoyaría las tesis de la demanda los problemas de demanda es decir estamos hablando de una sociedad campesina empobrecida con bajos niveles de vida y que se refuerza con la escasa con la mala nutrición con la desnutrición ¿no? desnutrición malnutrición que luego después de los logros que uno tiene a principios del siglo XX se manifiestan en las cortes nacidas en el año XX y aquí hay un debate el debate es que bueno como las cortes de los años XX retrasan su crecimiento disminuyen su crecimiento eso lo tenemos bien documentado entonces pero lo achacamos al ambiente de los años XX si la literatura de historia económica nos está diciendo que la década de los años XX es de las probablemente de las mejores del primer tercio del siglo XX ¿qué ocurre? volvemos a las tesis de infancia y adolescencia los especialistas como es lógico presentamos los datos por cohortes de nacimiento pero si utilizamos la gráfica de al lado de la derecha por reclutamientos lo que estamos comprobando es que al final los reclutamientos que se están midiendo a la edad de 20 años en la autarquía pues están sufriendo han sufrido la hambruna de la guerra civil y de los y de los primeros siete años al menos hasta el año 46 y 47 que me ha llamado la atención en el tema de las inclusas como los niños abandonados aumentan después de la guerra civil y aumentan hasta el año 47 ¿no? y esto es muy interesante y bueno voy acabando las relaciones entre talla e indicadores bien establecidos del nivel de vida renta mortalidad infantil esperanza de vida pues nos muestra lo que por otra parte la transición nutricional ya nos estaba iluminando que hay un incremento del consumo en términos de calorías al principio en el primer tercio del siglo XX y se deteriora en los años 40 ¿vale? Las regresiones son claras relación positiva y negativa dependiendo de los indicadores y estamos en esta fase de explorar la desigualdad fijaos que en el siglo XIX cuando se deteriora o cuando encontramos un deterioro de la altura hay más desigualdad estamos analizando ahora estamos midiendo con indicadores de la OMS la malnutrición ahora que sabemos las tendencias lo que nos interesa es verificar la desigualdad bien por percentiles del crecimiento bien por otros indicadores y lo que estamos viendo es que los problemas del deterioro nutricional van asociados a un incremento de la desigualdad aunque no estamos en centros de un aumento al final del periodo lo que nos enseña también lo que nos enseñó al menos yo lo interpreto así Jordi Nadal es la necesidad de afrontar grandes debates hacerse preguntas y también comparar la historia comparativa y aquí utilizo el espejo que también utilizaba Albert Carreras la talla de los españoles en el espejo europeo y efectivamente no nos sorprende lo que los datos nos dicen que éramos bajitos frente al resto pero fijaos el caso de Holanda y España holandeses y españoles éramos casi igual de bajitos a mediados del siglo XIX sin embargo ellos un proceso de cambio económico especialización ganadera consumo de lácteos proteínas animales organización campesina cooperativas agrarias etcétera etcétera papel institucional provisión de servicios etcétera hacen que la brecha entre ambos entre ambas poblaciones sea cada vez mayor hoy sabemos que los holandeses son los más altos del mundo son los gigantes ¿no? bueno pues ellos han hecho sus deberes nosotros los hicimos al final del en la segunda mitad del siglo XX aunque no hay que despreciar las mejoras que se están operando a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX esas cortes empezaron a disfrutar de ciertas mejoras en consonancia con todo lo que sabemos ¿no? y efectivamente el siglo XX es un siglo de logros es un siglo de es el siglo del bienestar y como diría Nadal si presentáramos un libro como se lo diría a David Reger ayer pues tiene usted una visión optimista ¿no? del siglo XX sobre todo cuando vemos en el gráfico el papel de la convergencia regional porque hemos explorado y a cabo las investigaciones lo que estamos haciendo es pues iluminar arrojar información sobre las desigualdades regionales pero también explorar la dimensión de las desigualdades según ambientes territoriales en la minería en la industria en la agricultura en los tipos de agricultura especializada de secano de regadío y ahora pues estamos en una dimensión muy rica estamos pasando de la dimensión macro que ya tenemos muy reforzada a la dimensión más micro al punto que podemos ya explorar la dimensión del índice de masa corporal del peso al nacimiento porque tenemos datos del peso al nacimiento desde los años 60 e incluso aventurarnos en explorar las relaciones entre el clima y la estacionalidad del nacimiento con la talla es decir saber si los que nacen en primavera otoño o invierno son más altos o más bajos los resultados son fascinantes pero bueno de todo esto daremos cuenta más adelante yo estoy muy agradecido al profesor Jordi Nadal por todo el apoyo y sobre todo por lo que todos estamos señalando aquí la capacidad de impulsar investigación investigación solvente investigación digamos novedosa abrir rutas y sobre todo pues haciéndolo con el mayor rigor posible en la medida que las fuentes y nuestra capacidad nos los permitan gracias muchas gracias le haremos preguntas después muchas gracias ahora hacemos el repaso y le pido a Vicente Pérez Moreda que nos lea estas páginas estas reflexiones que había preparado Antonio Gómez Mendoza Vicente cuando quieras sí, sí gracias unas páginas que él envió creo que a FINA también ah no o me las envió a mí para que se las diera o las leyera en público y sobre todo de casa a FINA y que me las mandó el domingo creo o el sábado el domingo este pasado cuando ya estaba el temporal ahí en Asturias y las previsiones le hacían muy difícil bajar a Madrid y después tenía ya los billetes del tren comprado y tal pero bueno bien y entonces me envió esto que como y yo le pedí que completara porque cortaba como eran cortaba lo que me mandó tres páginas bruscamente sin concluir digamos nada digo hombre concluye algo bueno y me mandó después el lunes o poco antes ya de venir aquí me mandó un parrafito más bueno y dice así dice en primer lugar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este homenaje en la persona el agradecimiento en la persona del doctor Andreu Domingo presidente de la Asociación de Demografía Histórica y de sus colaboradores por haber invitado a un outsider dice él que comienza ahora dice él a hacer sus pinitos en el campo de la demografía histórica me tomaré la licencia de dedicar los minutos que se me han asignado para explicarles el porqué de mi presencia aquí hoy esto lo escribía cuando todavía pensaba venir aquí claro les explicaré cómo la persona a la que siempre consideré mi maestro sin haber sido nunca alumno suyo primero me inspiró y más tarde me brindó su apoyo contagiándome ese apasionamiento suyo con el resultado de que me dediqué a la historia económica y abandoné una vocación inicial por la economía agraria no historia agraria sino economía agraria en efecto mi intención era seguir los pasos de mi padrino que había cursado esa disciplina en la universidad de Oxford durante la segunda guerra mundial y cuando leí yo esto le dije hombre pero pero dinos o que yo lo diga quien era tu padrino que si eras un padrino pero era su tío carnal era don Antonio Gómez Orbaneja o sea el hermano de don Emilio de su padre claro bueno pues de mi padrino que había cruzado esa disciplina economía agraria en Oxford durante la segunda guerra mundial y tras un cuarto de siglo de trabajo en la FAO fue el secretario general de su consejo de la FAO durante años se ha dicho de paso que cuando se jubiló en 1974 puse en práctica sus conocimientos librescos don Antonio Gómez de Orbaneja en temas agrícolas y montó una granja de lechones en el Alto Ampurdán en lo que a mí respecta se dio un cúmulo de carambolas o casualidades algo que siempre me ha intrigado casualidad primera en aquel mismo año de 1974 mi profesor de estructura económica de España en la Complutense José Luis García Delgado me animó a hacer un trabajo de curso sobre el desarrollo ferroviario en España en vista de ello encaminé mis pasos hacia la biblioteca en aquel entonces no existía aún el archivo de Renfe en el espléndido Palacio de Fernández en la calle de Santa Isabel de Madrid la bibliografía era escueta pues no iba más allá del libro de don Francisco Guay de Aníbal Casares y las páginas que les dedicó a los ferrocarriles Gabriel Tortella en los orígenes del capitalismo en España casualidad segunda le caí en gracia a un oscuro y malhumorado funcionario de Renfe allí en el archivo bueno de lo que era entonces la biblioteca de Renfe que una mañana sin mediar palabra dejó caer sobre la mesa que yo ocupaba un voluminoso tomo de la compañía de los de norte de los caminos de hierro del norte de España titulado datos estadísticos en el que se recogían las entradas y salidas para una veintena de grupos de mercancías así como pasajeros y equipajes entre los dos centenares de estaciones que tenía norte la compañía norte en 1878 casualidad tercera fue doble y tan poco corriente como lo ha sido la alineación de la luna con Mercurio Venus Saturno y Júpiter durante este mes de noviembre noviembre pasado por un lado a los pocos meses de que se diera la casualidad segunda eso de que le dejaran caer encima de su mesa ese mamotreto de datos de la compañía norte se publicó el fracaso de la revolución industrial de Jordi y por otro mis pupilas contra todo pronóstico se quedaron ancladas sobre una nota a pie de página en concreto la nota 83 en la página 50 del capítulo segundo dedicado a deuda exterior capitales extranjeros y ferrocarriles allí se lee en esa nota lo siguiente es urgente el estudio de las mercancías que circularon por los diversos tramos de la red es bien sabido que en un 99% de los casos las notas a pie de página son las parias de cualquier libro por ello salvo un interés inusual no se leen y menos ahora con la moda de las editoriales de relegarlas al final del libro casualidad cuarta otra alineación astral se produjo cuando recién comenzado en 1976 se celebró en la casa de Velázquez de Madrid el primer coloquio internacional de historia económica que consagró a lo más granado de nuestra disciplina y por otro yo disfruté esos mismos días de un corto permiso militar armado con las fotocopias de los datos estadísticos de la compañía norte abordé con no poco nerviosismo al doctor Nadal una osadía por mi parte que sigue sorprendiéndome pues fue la primera vez que le veía recuerdo que también examinaba los cuadros que mientras examinaba los cuadros pasó por allí cerca Gabriel Tortella a quien por el contrario se conocía al estar lejanamente emparentados esto es fabuloso le dijo el doctor Nadal a Tortella me animó a mí o sea Antonio a que encara el diente a esas estadísticas un consejo envenenado pues había allí casi dos millones de datos por fortuna lo acompañó con una buena dosis de entusiasmo tan habitual en él no quedó en eso su apoyo respaldó mi candidatura al Iberian Center del St. Anthony's College de Oxford para que hiciera allí mi doctorado una vez en Oxford supe que su carta había sido muy valorada por el comité hispano-británico y que inclinó la balanza a mi favor en suma buena parte de lo que ha sido mi vida en los 46 años transcurridos desde aquel día se lo debo a la nota 83 del fracaso le divertía mucho al doctor Nadal saber que una simple nota de ahí the importance of being a footnote había cambiado una vida supongo que le pregunté más de una vez por la razón que había tenido para desterrar aquellas palabras al bajo de una página relegarlas a una nota a pie de página pues pero no consigo recordar lo que me respondió lo que sí que recuerdo pues me lo dijo en más de una ocasión es que de haber sabido que su estímulo serviría para que yo discrepase de sus opiniones paréntesis se refería a la oportunidad perdida de no haber aprovechado la demanda de hierro que ocasionó la construcción de la red férrea para crear una industria siderúrgica moderna en España o al papel del ferrocarril como instrumento de colonización y explotación de haber sabido eso Nadal dijo se lo habría pensado dos veces antes de redactar la nota 83 comillas de Nadal le animo a investigar y luego me lo paga criticándome decía con esa sonrisa tan característica no tanto en sus labios como en su mirada le habría divertido saber que su influencia sobre mí ha trascendido a su muerte y que mi trayectoria investigadora ha seguido un itinerario opuesto al suyo por supuesto el parecido se limita a una trayectoria en dirección inversa ya quisiera yo tener alguna similitud en calidad o cantidad con él el doctor Nadal comenzó dedicándose a la historia de la población a la que siguió una fase de transición en la que simultaneó la demografía con un creciente interés por la industrialización de tal forma que ambas líneas de investigación se solaparon durante un tiempo con tendencias opuestas la primera la demografía perdiendo terreno frente a la segunda hasta una tercera fase en la que la historia de la industria con múltiples ámbitos colaterales acabó por imponerse y le absorbió a él plenamente para redondear su ingente faena supo encontrar en una fábrica de automóviles el tema perfecto para con la materia bueno con la maestría habitual en él poner la rúbrica perfecta a su larguísima vida de investigador esto me hace pensar en otro comentario que me repitió en más de una ocasión no es bueno ni conveniente me decía el encorsetarse en un campo de investigación dedicándole toda la vida y me ponía su ejemplo personal también aquí le he hecho caso desde mi jubilación Antonio el 1 de octubre hace un año un poco más de 2020 he pasado estos 15 meses en el archivo municipal del consejo asturiano en el que resido que es un bual al igual que me ocurrió hace 46 años su obra me ha brindado una vez más inspiración apasionamiento y felicidad en las dosis necesarias para abordar un tema nuevo para mí como es un análisis de la sociedad boalesa ese es el nombre del consejo en el occidente del principado utilizando el padrón que se elaboró según lo ordenado por el real decreto del 14 de marzo de 1857 en esta ocasión no ha sido una nota a pie de página sino toda una primera línea en la reedición de su texto de 1965 sobre las grandes crisis de mortalidad de los años 1793 a 1812 cuando lo incluyó en el libro de ensayos suyos bautismos de exposorios y entierros que dice así esa primera línea de ese artículo puesto que el registro civil en España no empieza antes de 1876 hemos utilizado exclusivamente los registros parroquiales pues bien se ha vuelto a dar otra concatenación de casualidades primera en el consejo de Boal la serie del registro civil no comenzó en el 76 un poco antes sino que se adelantó a 1841 tengo entendido que no fue un hecho frecuente el que un consistorio rellenase los formularios que les habían sido reunidos a los ayuntamientos y menos aún que lo hicieran con esmero ya que en algunos años mejoraron a los registros parroquiales al menos por lo que respecta a las defunciones disponer de los datos del registro civil para el cuarto de siglo anterior a 1876 me ha permitido trabajar mientras seguía cerrado el archivo diocesiano de Oviedo por culpa de la pandemia de esta pandemia de COVID segunda casualidad Boal es el único consejo de toda la comarca del Navia EO que conserva sus padrones a calle Ita desde 1541 pues lo reclamó en 1817 evitando así ser pasto de las llamas en un incencio que afectó al archivo de Castropol sede del partido judicial de la comarca y aquí es lo que me mandó y entonces yo le llamé y le dije pero concluye porque yo acabo así y le dije y también me atrevía a decirle y esto de la trayectoria inversa o sea tú no demografía e industria sino industria ferrocarriles y ahora demografía relativamente porque ya en los años 70 y antes o al mismo tiempo en los ferrocarriles ya empezaste a hacer yo lo sé bien porque lo firmamos junto ¿verdad? y estuvimos en la Boleya de Osforo todo un verano trabajando y en el archivo militar de Arguelles también y publicamos en Moneda y Crédito el primero o casi el primer ¿no? José Miguel articuló de antropometría y la antropometría según Popolesión e Index y la bibliografía internacional es una característica física de la población después es un prósig del crecimiento económico lo que se quiera pero primero es eso es población también y además publicaste poco tiempo después en el boletín de la AD una gran lista de poblaciones urbanas más de 5 más de 10.000 habitantes o sea que tú también hiciste población pues no escribió no concluyó con nada de eso sino que concluyó o sea añadió a estas tres páginas que les he leído el siguiente párrafo para concluir aunque mi trayectoria haya discurrido en sentido inverso a la seguida por el doctor Nadal la investigación emprendida el año pasado se nutre en buena medida de sus trabajos sabido es que su investigación durante la fase puramente demográfica no reubrió una preocupación constante por lo que él llamó la lucha por la vida de ahí que un tema recurrente fuera el mundo del trabajo y la distribución de la renta y de igual forma en la segunda fase en la que el doctor Nadal se entregó de lleno a la industria esa misma preocupación le llevó a centrar su atención en los bienes de consumo y en la alimentación tierra y mar influido una vez más por sus trabajos investigación cubre igualmente esos dos ámbitos por un lado el análisis demográfico de los 6.200 habitantes que tenía el concejo de Boal en 1857 distribuidos entre sus seis partidos o parroquias y el análisis de los aspectos económicos la distribución por oficios las principales actividades tales como la molienda y el trabajo del hierro en los numerosos mazos y fraguas el acceso a la tierra entre otros temas y aquí ya sí que acabamos así muchas gracias bueno pues seguiremos también tratando de este tema y ahora le pido a Nicolás Sánchez Albornoz que nos dirija las palabras que desee sobre este conjunto amplio de temáticas demografía economía investigación histórica Jordi Nadal cualquier comentario será un tesoro vamos a ver esto ha sido un enganche de última hora y entonces evidentemente no tengo nada preparado pero no quiero cometer la descortesía de no pronunciar algunas palabras y entonces he estado pensando que es lo que puedo decir aparte de mi memoria mi recuerdo sobre Jordi de la amistad de Jordi Nadal y además en alguna manera un paralelismo porque si él empezó con la demografía histórica y después se derivó a la historia económica yo tengo también un historial un poco parecido pero entonces lo que he decidido es hacer un breve comentario de las reacciones que yo he tenido en esta ocasión y en realidad a lo que se ha hablado en estos días y entonces quiero señalar que lo que ha quedado muy claro es en el gráfico que presentó Pérez Modeda ayer sobre la obra de Nadal y es esa deriva de la demografía a la historia económica es decir los primeros años de las publicaciones está muy claro que son principalmente de demografía histórica histórica y después esto se enriquece con los aportes a la historia económica e incluso en esto hay un aumento y un florecimiento de la dedicación a la historia económica partiendo de esa base después veo que se han la que bueno que aquí Pérez Carrión ha intentado mostrar los caminos por los cuales se establece esa relación entre demografía y economía cuáles son los temas concretos específicos por ejemplo lo de la talla lo de todo eso por lo cual uno se desliza invariablemente de la de la demografía a la a la economía aunque la economía explica esas las variaciones demográficas pero también recuerdo que esta mañana ha quedado perfectamente justificado en la comunicación de Carmen Sarasúa de que hay una relación inevitable entre economía y demografía es decir toda toda la discusión sobre sobre los 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 expósitos o eso tiene un fundamento económico en la medida en que va cambiando la economía el fenómeno de los expósitos no es un problema cultural o moral sino que es un problema fundamentalmente económico es decir creo que no quiero alargarme pero creo que ha quedado perfectamente justificada esa doble vertiente de Jordi Nadal entre demografía y economía era una cosa esperable en él y bueno y nada más y muchas gracias por la invitación y por haberme hecho subir al podio ha sido efectivamente un atraco pero sabíamos que el resultado sería espléndido muchas gracias por unas notas muy precisas tenemos un poco de espacio de tiempo para preguntas y pueden ser preguntas entre vosotros y preguntas desde el público y en fin os invito a si alguien quiere preguntar si no hay nadie que quiera preguntar mientras pensáis en las preguntas quiero recuperar esa idea del papel de de la pasión por la enseñanza y yo no soy el más adecuado para para decirlo porque no fui alumno yo no presencié sus clases pero he presenciado el magisterio de sus exposiciones en conferencias en encuentros en jornadas y hay un papel que no hay que descuidar y es que Nadal desde los años 90 en que se crean los encuentros de didáctica de la historia económica ese otro territorio en el que trabajamos los historiadores económicos para mejorar nuestra forma de dar las clases para utilizar herramientas que se van modificando con el tiempo con los cambios adaptativos al perfil de los nuevos estudiantes de la era ya de la globalización etcétera etcétera digitaliz pues yo creo que Nadal fue muy susceptible a todo esto apoyó los encuentros asistió a algunos de ellos dio conferencias y quiero recordar 2006 no sé si era principio de verano en la casa de Velázquez que se presentaba el libro de la historiografía económica Francia y España era un libro que se había editado en la universidad de Alicante que editado por Antonio Escudero y aquel libro se presentó en la casa de Velázquez y hubo un debate hubo un debate y él intervino pero después de ese debate un grupito estuvimos hablando y me decía si yo tuviera que empezar de nuevo y esto seguramente lo habrá dicho muchas veces pero yo es la primera vez que lo escuchaba si yo tendría que empezar de nuevo a explicar y a enseñar historia económica no utilizaría los guiones convencionales que estamos dando empezaría identificando cuáles son los principales problemas que hay en la economía en la sociedad actual y le daría un recorrido histórico y aquello de verdad te desvela mucho más de lo que es el ámbito de la investigación es decir trasladaba traspasaba barreras yo creo y esto algunos en los encuentros en el último encuentro de didáctica de Granada pues lo que me he dado cuenta es que hay bastante sensibilidad por incorporar desde hace ya mucho tiempo pero el identificar los problemas casi los tenemos resueltos la agenda 2030 los objetivos del desarrollo sostenible ya nos dicen que hay 17 grandes objetivos globales por los cuales las sociedades tienen que transitar hacia el desarrollo sostenible dándole una perspectiva histórica a esos 17 objetivos aunque la mayor parte no son de historia económica pero el 1 la pobreza el 3 el bienestar y la salud el 10 las desigualdades el 5 la equidad de género el cambio climático son aspectos ambientales es decir eso reforzaría un poco todos los ámbitos de entonces yo creo que si Nadal estuviera empezando a dar clase probablemente estaría habría roto con los viejos esquemas y no hubiera tenido tanta ¿cómo decirlo? tanta convencionalidad y hubiese sido más arriesgado y quizás sea la la contribución que podamos hacer en el futuro inmediato ¿no? de ya pues adaptar nuevos temas a las nuevas problemáticas porque el mundo se ha hecho global y probablemente pues China no tiene el escenario que tiene en la dimensión de los temas que estamos explicando etcétera etcétera simplemente eso muchas gracias yo aprovecho ya que es mencionada la parte docente para ponerle algún minutito algún minutito personal también soy de aquí de los pocos pero hay más que tuvieron a Jordi de profesor yo seguramente entré con buen pie porque antes de tenerlo de profesor yo era uno de los delegados del curso y estábamos muy enfadados porque habíamos empezado y todos los grandes nombres que nos habían atraído a ir a estudiar económicas a la Universidad Autónoma de Barcelona pues habían desaparecido del mapa habíamos pasado de tener los catedráticos a tener los los PNN y estábamos muy combativos y conseguimos que con con bastante ruido porque en fin era el año 74 y hacer ruido formaba parte del oficio universitario tú montabas aquí alguna buena asamblea ibas a quejarte con energía al decano y planteabas unas reivindicaciones juntamos también a alguna encuesta de los profesores para poder criticar a gusto a algunos de los de los juniors que teníamos dándonos clase y reivindicábamos tener a los a los grandes nombres alguno ya se nos escapó como José María Bricall que cuando nosotros estábamos haciendo esto él ya estaba volviendo hacia la Universidad de Barcelona pero conseguimos que Jordi Nadal nos diera clase el curso siguiente no estaba previsto pero nos dio clase el curso siguiente que era segundo y conseguimos que Antoni Serramoneda nos diera clase también durante un par de cursos más y Alejandro Nieto que era otro que también reclamábamos que nos diera también clases entonces con lo cual Jordi Nadal entró en clase sabiendo que habíamos luchado por él con lo cual siempre era una ventaja era un punto de simpatía y estaba recordando que justamente en esos apuntes de ese curso que nos dio que los he conservado toda la vida entró básicamente con la población española era un curso de historia económica de España y hemos dado historia económica mundial en primero y entró con la población española y toda la primera parte del curso lo que podríamos decir el primer cuatrimestre fue elaboraciones que todas estaban básicamente inspiradas o que estaban motivadas nos fuimos dando cuenta pero estaba muy construido en torno de los grandes temas de la historia de la población española porque era la época moderna en un sentido amplio de la época moderna y después cuando había que entrar en lo que él estaba publicando porque este era el curso 74-75 y teniéndolo yo de profesor salió el fracaso de la revolución industrial y recuerdo haber ido a una librería donde estaban estaban sacando de la caja los primeros ejemplares y dije me lo puedo comprar este libro me compré ahí de los primeros que se distribuyeron del fracaso de la revolución industrial pero cuando tocaba hablar del tema que él estaba sobre el que estaba escribiendo hubo la famosa huelga que no sé cuántos de vosotros tuvisteis huelgas parecidas pero la huelga de los profesores no numerarios que empezó a principios de febrero y todo lo que sería el segundo cuatrimestre o el segundo semestre desapareció no tuvimos ninguna clase hasta acabar el curso con lo cual nuestros cursos fueron de primera mitad de temario pero no fueron de segunda mitad de temario y nos quedamos y de hecho quejándonos la facultad nos ofreció y Jordi Nadal nos ofreció una optativa de historia industrial para hacer en quinto que fue un poco la manera de recuperar aquellos contenidos que no teníamos con lo cual fuimos viendo en directo esos años de transición a los que os habéis ido refiriendo en los que él cuidaba su población española cuidaba algunas aportaciones de investigación pero todas las iba encajando para enriquecer y rehacer el libro de la población española que lo tenía muy vivo y estaba realmente muy activo con la otra línea de investigación que tenía lo vimos digamos en directo no pudimos completarlo en un solo ejercicio académico porque la huelga lo impidió por completo pero sí que quedó ahí para lo siguiente y las motivaciones llegan continuamente de este estilo de desafiarnos eso que él ha tenido tanta fama de desafiarnos y tú de dónde vienes y tú de qué eres cómo te llamas entonces eras pariente de tal y sabes de qué se gana la vida tu padre y tu abuelo sabes de qué se ganaba la vida entonces ibas tirando por aquí sacaba unas en fin los métodos más modernos de hoy en día él era la actualidad continua de sus clases con lo cual nada solo para evocar algunos de estos elementos eso en los años 70 74 75 eso era la autónoma la década que él estuvo antes de regresar a la y no creo que aquí o a lo mejor sí hay alumnos claro ya de la década anterior es decir de Pedro Alves cuando se inauguró la facultad la facultad económica porque la había empezado en letras y es que yo no lo pensaba pero lo traje por sí ayer ayer en concreto bueno primero antes de ayer en fin a David y a mí nos comentó en su casa que aquí discutíamos el último año él estaba allá claro discutíamos esto de del movimiento del 17 ahora de la independencia bueno que eso son discusiones íntimas personales todos las tenemos en el ambiente estrecho y a veces no tanto ayer aquí también se dijo alguien no sé si Miquel o alguien salió si Jordi Jordi Nadal había sido más o menos españolista que bueno bueno vamos a ver yo de esto hablé muy poco con él y claro él se declaraba él decía literalmente si no es por mi historia de población y de economía española he hecho mucho sobre Cataluña pero he hecho mucho sobre toda España entonces yo eso lo tengo que seguir manteniendo aunque solo sea por interés económico porque eso a mí me ha servido también económicamente hombre pues claro pero es que Nadal ha tenido como todas las personas y avanzando con la edad pues una una evolución naturalmente pero cuando era por eso te preguntaba profesora a sus treinta y pocos años treinta y poquitos ¿verdad? en 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 pues ahí tenemos yo he visto y los catalanes de aquí lo conocéis seguro pero mis colegas David por ejemplo y otros pues probablemente no conozcan porque está registrado nada menos que que en el libro de en la en las memorias de Fabián Estapé que fue su decano allí en la en unos años en esa facultad y no es la opinión de Estapé que Estapé largaba ya saben de unos y de otros bueno a Nadal le tenía como un mito llegó a ser dice literalmente el puntal de esta facultad cuando era todavía un adjunto vamos claro claro venía de de Vicens claro es que es que todavía vivía Vicens claro venía con él con el manual del 58 escrito con Vicens a la facultad allí y no es la opinión solo de 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 Fabián Estapé es lo que transmite Fabián Estapé de los alumnos de Nadal ayer me parece que también se dijo esto que la gente no iba a clase excepto cuando llegaba la clase de Nadal que se llenaba en tu facultad y en la anterior bueno Fabián Estapé cuenta que cuenta muchas cosas cuenta en la foto que vimos ayer en la primera de todas ¿verdad Joana? que que esa en blanco y negro que también salió en el homenaje de 1999 en más planos en la mujer en casa de Josep con Joan Fuster Sardá bueno el de la esquina el del fondo es Nadal el primero a la izquierda es Estapé que está con la mano derecha escayolada porque se acababan de pegar un golpe en el coche de Fabián que quedó volcado y este con la mano escayolada y salió Nadal corriendo porque sabía de todo menos conducir como yo pero sal fuera todos de aquí que esto puede explotar bueno bueno en esa foto claro ahí se veía que tenían mucha amistad pero Fabián cuenta en ese en ese libro y lo conoceréis alguno aquí en en Cataluña se publicó con el título de todos los colores de todos los colores y en castellano como era sin acuse de recibo y cuenta que en esos años de esa primera facultad durante algunos años solo debía ser el decanato de Fabián después ya debió de ser prohibido los alumnos los alumnos celebraban después de recibir las notas de los profesores lo que has dicho tú de los profesores un festival de la canso económica donde los alumnos con música más bien de los Beatles ponían letra a cada profesor con la música de las canciones del momento le ponían la letra suya que generalmente se despachaban a gusto y a Nadal le cantaron esta letra los alumnos a ver si era catalán o no catalán y catalanista Nadal decían los alumnos no sé qué melodía sería pero la letra era en esta santa casa todo el mundo llega y pasa cuando llegas a primero te encuentras a un tío legal muy original que se llama Jordi Nadal Santa Teresa era judía el rey Fernando bastardos tenía y para probar es preciso hacer constar que has nacido en Cataluña no desciendes de Charnegos y declarar que es Figueras capital de la Emporza bueno bueno no lo volví no lo veía muchísimo no hubiera recordado Nicolás no es que tu intervención me ha sugerido un comentario que quiero plantear ahora es decir tú has revivido una coyuntura intelectual académica incluso política y entonces me viene a la mente una cosa que no hemos comentado aquí porque en ese momento histórico la la historia descubre la demografía histórica y la economía al mismo tiempo que es el caso de Jordi Nadal y de algunos otros era una una necesidad de modernizar es decir había un hartazgo de una historia política narrativa y la forma de buscar otras explicaciones históricas le ofrecía la demografía y la historia económica en su conjunto hay una coyuntura que reclama la la modernización de la de la historia una modernización que de alguna manera se había intentado superar todas esas lacras de la vieja historia por la vía de la historia institucional pero la famosa historia del derecho pero claro ahí se descubrieron ciertas limitaciones y además las instituciones en esas en esas fechas no funcionaban demasiado bien entonces la historia social relacionada con demografía y eso fue una necesidad que nos hizo a muchos descubrir eso creo que me alegro de haber podido puntualizar como la decisión de Jordi Nadal no es una vocación individual y se responde a una época muchas gracias yo creo que ahora en la la próxima sesión vamos a tener una primicia carles y David rejer nos van a presentar un libro que están preparando sobre Jordi Nadal a partir de como ellos nos explicarán una entrevista inédita de Jordi Nadal y el libro tiene por título población y economía la obra de Jordi Nadal ya ya está empieza tú buenas tardes buenos tardes buenos días buenos días buenas tardes a todos en primer lugar estamos muy contentos David y yo de que nos hayáis dado la oportunidad de presentar un proyecto de libros de homenaje a Jordi Nadal que tiene muchos siglos de existencia esto empezó hace muchísimos años no quiero decir cuántos en una idea de publicar una entrevista larga y tranquila con Jordi Nadal que debía ser a finales de los 90 por ahí los 90 que se hizo en Madrid con ocasión de unas conferencias que dio Nadal en el Banco de España y que hicimos David y yo en el hotel Suecia hotel histórico como todo el mundo sabe porque era donde habitaba el señor Sardá mientras hacía el plan de estabilización allí estábamos recluidos pues unos cuantos y estaba Jordi Nadal también y ahí hicimos esta entrevista en los dos o tres días que eso se hizo duró las conferencias correspondientes y la una segunda aparte de otras entrevistas que nosotros que cada uno de nosotros hizo por su lado luego David fue encargado por la revista de historia económica de participar en una idea de largas conversaciones con varias personas en el nivel a nivel de la historia económica española y le correspondió a él hacerlo por lo propio con Jordi Nadal que eso ya era el 2006 o 2007 por ahí por lo tanto hay un espacio de tiempo muy considerable entre las dos la primera recogía básicamente lo que hasta ese momento había sido su trayectoria personal y profesional y la segunda pero es lo propio pero claro 20 años después y lo que hemos pensado ya pensamos en su momento cuando se salió el libro del 99 de los dos volúmenes de homenaje en publicar ahí una de las digamos de las entrevistas la primera pero luego una serie de razones imponderables que no voy a explicar aquí impidieron que se publicara esa entrevista porque había que rehacerla había que tocarla bastante porque era muy coloquial y en cambio había otra que estaba digamos hecha y que por las razones diversas pues se acabó publicando y publicar dos entrevistas entonces no tenía mucho sentido porque quedaba muy raro de manera que ahora sí que es la nuestra y hemos pensado de que esa es la oportunidad de mostrar como decíamos en esto que dice por aquí pasa ahí está ah espera espera que queríamos titular y ya veremos cómo lo dejamos Jordi Nadal por Jordi Nadal o sea las entrevistas son entrevistas donde hay una raya de pregunta y 25 rayas de respuesta y como me decía el otro día David porque estábamos revisando estaba yo revisando pues había ratas había otras cosas y efectivamente era Nadal puro y duro tan duro que en algún lugar tendremos que digamos pensar que quizá era demasiado duro algo tenemos que tocar pero bueno en general lo que estamos haciendo es digamos convirtiéndolo en algo leíble porque puramente lo oral pues es un poco raro yo creo que os va a gustar cuando salga el conjunto que os presentamos del libro y eso va a ser una cosa original porque digamos de ese tipo todos hemos oído hablar la mayoría de los que estamos aquí coloquialmente pero eso no se ha publicado nunca de esa forma puede ser en especial interés una parte larga de la de la entrevista está dedicada a sus diversas etapas profesionales o sea como catedrático antes de ser catedrático siendo catedrático en Valencia luego en Autónoma de Barcelona luego en Barcelona y las vicisitudes ocurridas en cada uno de esos lugares que también tienen su interés esta es la primera uno de los componentes del libro y los otros son como veis aquí es una en parte una actualización de lo que se hizo decimos David Reger Vicente Pérez Moleda y yo en las ediciones que se hicieron de esposorios no sé qué en tierros y en los estudios de historia industrial donde recogimos desde ese momento un poco la obra dispersa aquí no vamos a publicar otra vez la obra dispersa me parece ahí relativamente poco a poco y es relativamente reciente de manera que se puede observar sin muchos problemas pero sí lo que vamos a intentar hacer es aparte de complementar que hasta el final aquí no está la bibliografía de Jordi Nadal entera ahora se hizo en el 99 hasta ese momento y con algún error alguna cosa que faltaba vamos a complementar hasta el final para que quede establecida su obra completa y tenemos que pedir ayuda fina para tener la seguridad de que digamos todo está ahí al menos todo aquello que es relevante según esta investigación eso así va a ir al final seguramente hemos de acabar de discutirlo con David y luego el contenido aparte de la primera cosa que estamos diciendo que es lo que aquí se pone queríamos hacer digamos recuperar en parte esos prólogos que hicimos en su momento para los dos volúmenes de obra dispersa pero desde otra perspectiva un poco en la línea de lo que ahora nos decía don Nicolás Sánchez Albornoz o sea intentar digamos situar la obra de Nadal no tanto en su propio contenido que ya es conocido sino en su lugar en la historia la historia de la disciplina demográfica en un caso y la disciplina económica en general de los estudios de economía aplicada por otro lado no sé cómo va a salir esto pero la idea es un poco enfatizar lo que decía Nicolás que yo creo con toda razón y es que la investigación que desarrolla Nadal en las dos fases de su trayectoria profesional está enmarcada en un contexto internacional en unas discusiones en unos temas vigentes en ese momento en el programa de las diferentes disciplinas y que eso hay que remarcarlo porque la acaban publicando sobre el tema sobre la evolución industrial pues con Landes y otras personas que estaban en ese momento haciendo sus propias investigaciones y en el caso de demografía publicamos otra vez de Henry o quien sea estaba publicando digamos cosas que eran próximas a las que Nadal intentaba hacer en España con todas las diferencias que hay que matizar yo creo que esta es un poco la idea y entonces habría una segunda parte de la obra menos relevante pero en cambio yo creo un poco para situar su figura y finalmente y eso lo dejo para David porque es más bien la idea suya una parte de glosas y recuerdos que nos parece interesante que también se incluía Gracias Carla yo quisiera volver a lo que realmente es lo más importante de este volumen que es la entrevista a Nadal que se hizo en dos momentos diferentes que ya ha comentado Carlos uno lo hizo él y varios años después hice yo otra entrevista pero decidimos que no tenía sentido darlo por separado entonces hemos hecho un intento de hacer una única revista entrevista larga pero no es tan sencillo hacer eso además ordenar sobre todo la entrevista que yo hice a Nadal era un poco caótica se estaba de un tema a otro y además era Nadal de pura cepa y tal entonces Carla ha hecho la mayor parte del trabajo de unirlo y me lo va a pasar a mí vamos a intentar hacer una sola entrevista hecho en dos momentos uno un poco al amparo de Ángel Rojo que por cierto apreciaba a Nadal sin límite me parecía un hombre absolutamente genial y él había invitado a Nadal a esas conferencias en Madrid y Carlas sin que yo supiera que lo estaba haciendo él estaba aprovechando para hacer unas entrevistas a él y luego la iniciativa mía y yo quisiera relatarlo solo brevemente porque es dentro de una iniciativa que fue muy bonita y un total fracaso de la Asociación de Historia Económica y de la Revista de Historia Económica y quisiera contar un poco ese contexto habíamos tenido la idea de rendir homenaje a los a los fundadores de la Historia Económica en España en sentido amplio ¿verdad? que entonces se había proyectado hacer una serie de entrevistas si no me falla la memoria les diré ¿a quién? a Felipe Ruiz Martín a Jordi Naval a Josep Fontana a Gonzalo Ánez a Gabriel Tortella y un poco como complemento a ellos una entrevista a Ángel Rojo una entrevista a Nicolás Sánchez de Albonoz y una entrevista a Máximo Livivachi y la idea que esas entrevistas iban a ir apareciendo en números con una bibliografía de las distintas personas y unas pequeñas glosas de recuerdos ¿verdad? iba a ser una iniciativa muy bonita que iba a aparecer a lo largo de dos años ¿verdad? una parte de un artículo primero en la revista iba a aparecer así esa fue la idea y la idea fue muy bonita la realidad fue mucho muy bonita hubo conflictos había gente interpuesta que no querían que saliera adelante dejaré sin nombrar pero a mí yo dije de esta revista ya me voy yo ya ya estaba hasta las narices de la revista no encontré Pablo Martín Aceña que es el que tuvo la idea inicial eso fue una idea incluyente y preciosa sino el que no pudiéramos ensamblar esas entrevistas entonces no se hicieron simplemente al amparo de los encargos yo era el encargado de hacer la entrevista a Nadal y yo aproveché una de mis visitas a Barcelona a tu casa al final y se lo planteé y Nadal encantado entonces yo iba grabando y yo hice esa entrevista y lo lo transcribí y allí estaba se quedó porque claro no tenía no íbamos a hacer uno no se iba a hacer uno sobre Nadal sino se hacía dentro de este proyecto bonito entonces se quedó en nada el proyecto pero ahora al hablar Carlos y yo de esto yo pienso pues ¿por qué no intentamos aunar de estos aspectos de este gran hombre y a ver si sacamos una entrevista buena y que retrata el personaje y retrata su vida en la medida de lo posible entonces lo llamamos Jordi Nadal por Jordi Nadal que es nosotros no vamos a poner palabras en su boca simplemente vamos a organizar estas cosas luego las glosas a mí me pareció una idea genial Carlos me deja hacer pero a mí me parece genial entonces la idea en esta cosa que vamos a hacer es acudir a personas relevantes por distintas razones en la vida de Nadal que no se han muerto ¿verdad? y pedirles si tendrían la amabilidad de escribir una hoja un par de párrafos de párrafos relatando cualquier cosa sobre su contacto con Nadal una anécdota una cosa así y esa persona también pensábamos en la publicación podría ir con su foto ¿verdad? y tenemos una por supuesto más que hoy sería una de las primeras personas que yo no tengo el placer de conocerle pero le plantearíamos esto Jordi Pujol si quiere le plantearía hacer eso Máximo Libibachi sería otra persona Nicolás a lo mejor ¿verdad? o sea tenemos que ver la cosa y a ver cuánta gente accede a colaborar para que no alargue demasiado el volumen pero que dé un poco de toque de recordatorio porque en el fondo el volumen es un homenaje a Nadal en la parte de los artículos sobre población y economía no vamos a hacer panegírico de Nadal vamos a mirar críticamente su obra y intentar situarlo esto también es un homenaje pero en la parte final podría ser una cosa bonita entonces todo eso daría lugar a un libro más o menos con estas estas dimensiones 130 130 a lo mejor un poco más si dejo a Vicente escribir lo que quiera será más pero yo creo que un volumen de menos de 150 páginas entonces ahí habría una introducción muy breve íbamos a hacer pero hemos decidido que va a ser una introducción breve y luego tendríamos Nadal por Nadal que sería la entrevista aquí se pone 20 25 páginas no sabemos pero obviamente esa es la parte central incluso a lo mejor podría ir interesado con fotos de él yo qué sé habría que ver cómo se pudiera hacer luego tenemos la obra demográfica a cargo de Vicente Pérez Moreda y yo mismo que está como medio escrito no está escrito pero está iniciado y avanzado y luego Carlos se hará cargo como corresponde de la parte de economía y posiblemente con otro colaborador pero eso es de él y luego tendríamos las glosas sobre la figura de Nadal anécdotas cariñosas y tal y cual y luego la bibliografía y esa sería la idea del libro ahora el reto del libro es cómo publicas un libro así si no tienes ni un duro tenemos mano de obra dedicadísimo de esclavo Sudriá de esclavo Red de esclavo Pérez Moreda y cómo se publica entonces hemos dado muchas vueltas y ha habido con palabras de desánimo y por fin creo que hemos hemos dado con la forma de hacerlo y lo he planteado este mes pasado a Carlos y él está de acuerdo entonces hemos hecho las primeras gestiones la idea es acudir a que el libro sea publicado por la Asociación de Demografía Histórica y por la Asociación de Historia Económica sea una publicación conjunta de las dos sociedades científicas donde Nadal por cierto fue presidente de los dos es decir corresponde pero hemos propuesto un libro pero una publicación formal yo digo con ISBN nada de cositas es decir una publicación formal el libro sería editado por Carlos y por mí y sería una edición digital es decir lo único que estaríamos pidiendo a las asociaciones y que por cierto los dos han respondido positivamente a Andreo Domingo por su parte y también la Asociación Española de Historia Económica han respondido positivamente lo único que tienen que hacer es poner un sitio en la página web donde la gente puede ir acceder a bajar el volumen eso no cuesta nada eso redunda en el en la reputación digamos de las asociaciones eso está bien de todos ganamos hay alguna cosa hay alguna duda en eso por ejemplo una cosa que tenemos y no tenemos dinero y a lo mejor incluso hablamos con 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 Andreu a ver si alguien para ayudarnos que alguien haga la enmaquetación del libro porque lo que haces en la publicación digital debería ser apto para otro aspecto que es el aspecto de una edición en papel pero esta edición en papel sería está pensado para bibliotecas para miembros de la familia para personas que quieren realmente tener el volumen 10 15 20 y pensamos que esto puede ser una cosa que se publique a demanda y que cada uno que tenga interés entonces tenemos que buscar un sitio carlas conocí a alguien aquí en barcelona no sé las prensas universitarias de zaragoza también tiene relación con no lo sé pero que que se comprometerían no sé cuántas peticiones tendrían pero eso se podría hacer para 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 personas interesadas en papel porque yo entiendo que el libro en papel también tiene sentido pero tenemos pendiente la maquetación ahora si todo va bien no no deberíamos prometer ¿verdad? pero a lo mejor en tres meses o así podría estar ¿no? no lo que va a tardar más no es la entrevista que está hecha es nuestros trabajos parciales y luego la maquetación informo de un par de cosas que David algunas no las sabe y las otras no las sabe porque no lo quería decir y la no lo que no lo quería decir es que estoy en ello o sea en cuanto a la entrevista pero eso acabará muy pronto bueno y luego tú le das otra vuelta y luego yo doy una vuelta y dejaremos entonces la otra cosa que sí que no sabíamos pero que ahora sabemos es que en la Universidad de Barcelona finalmente o sea el centro de estudio de la Universidad de Canmain que es el grupo de historia económica de la Universidad de Barcelona formalmente nos ha dicho que efectivamente colaborará en lo que haga falta incluido aspectos económicos y eventualmente y eso ya depende de nosotros como queramos hacer pues la maquetación etcétera que podrían hacer la Universidad de Barcelona y pagar de paso ¿no? de manera que no habrá problemas de costes en principio y a menos que sea una cosa normal entonces eso será yo creo que una buena nueva para todo el mundo que quería admirar a Nadal y cuya vida ha sido cambiada por el gran maestro y creo que Nadal en el fondo tampoco le va a parecer mal que estoy seguro que nos está nos está vigilando Nadal y creo que tal entonces es un pequeño tributo que podríamos hacer los amigos de Nadal para él y la respuesta de la Asociación de Historia Económica y la demografía histórica ha sido entusiasta e inmediata claro es que no cuesta nada está bien pero todos se sienten identificados con eso lamento mucho que no haya podido hacer algo así similar sobre yo que sé Gonzalo Ánez o Fontana pero pero aquí estamos para Nadal y está bien y así está entonces eso yo si hay y si alguien tiene sugerencias por favor hacerlos llegar o ahora mismo diga perdón os felicito por la iniciativa en esta casa en el Instituto de Estudios Catalán hay una sociedad científica miembro del instituto en la que Jordi Nadal ha colaborado muchas veces es la Sociedad Catalana de Economía o Sociedad Catalana de Economía el profesor Carlos Sopial la conoce porque hace pocos años fue premiado con el Premio Cataluña de Economía un libro la segunda parte del libro de la historia del Banco de Barcelona bien esta sociedad que yo tengo el honor y el reto de presidir se ofrece para colaborar en el libro no científicamente esto está fuera de duda que vosotros sois los mejores sino en la edición y en la edición tanto digital como en papel por ejemplo ya os podemos decir os puedo decir que estamos dispuestos a quedarnos 50 ejemplares en papel porque dentro de la sociedad hay muchos alumnos de Jordi Nadal muchos profesores que seguramente estoy seguro que estarán interesados en el libro yo mismo yo mismo fui de los alumnos de Jordi Nadal y no en Pedraos sino en la Plaza Universidad es decir antes de que la facultad se fuera a Pedraos él le tocó cuando yo decía segundo de económicas le tocó sustituir a Jaume Vicenç que murió en verano del 60 y yo en el curso 60-61 me tocó Historia Económica de España y él fue el profesor que nos dio ayudado por Cristina Fontana nos dio todas las clases de Historia Económica de España en segundo de Económicas es decir le conocí bien porque era un profesor muy asequible éramos solo un grupo un grupo solo había un grupo de estudiantes éramos unos 50 o así que íbamos a clase nos conocía como ha dicho Albert Carreras antes nos conocía todos muy personalmente sabía donde habíamos nacido de que ni sabe éramos etcétera si uno era de Massenet de Cabrens pues también le localizaba y otro era de Yagustera etcétera es decir era un hombre muy metido por los universitarios bien en definitiva quiero ayudaros a resolver vuestras cuestiones pendientes es decir la Sociedad Catalana de Economía no es que tenga millones de euros para poner a disposición lamentablemente no pero puede colaboraros en ayudar a resolver este problema dentro de seis días se celebra el año en que murió Jordi antes esperamos simplemente quiero deciros que estamos dispuestos a ayudar Carles Subian os conoce y cuando queráis lo hablamos pero os felicito creo que Jordi Nadal merece un buen honor no podemos no podemos no podemos no podemos no podemos más que muchas gracias y que nos 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 de la 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 disponibilidad muchas gracias un asunto último prevemos que Jordi Nadal salga en la próxima edición de un diccionario que no sé si conoceis que se llama el diccionario de economistas catalanes y aunque él el historiador de la economía el historiador de la democracia pues que él aparezca en la próxima edición en un artículo que le pediremos a Carlos su viaje escribido bueno los miembros del instituto los miembros del instituto tú que no no podemos bueno yo le agradecemos su gentilísima oferta y y Carlas porque eso a lo mejor ya nos da donde hacerlo de la maquetación y y lo de lo de números en papel eso está bien yo muchísimas gracias y además a lo mejor Nadal aparece en la en la presentación para recordarnos que sigue presente bueno yo creo que lo que se ha dicho de que probablemente Jordi Nadal estaría contento yo tengo mis dudas porque claro vosotros no estabais aquí cuando Albert sí claro pero los que estabais fuera de Barcelona cuando hicimos el otro volumen los dos volúmenes famosos que fue contra su voluntad literalmente literalmente correo nosotros queremos que salga lo mejor posible entonces seguro que las sugerencias se valoran mucho y positivamente pero 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 allí está así que creo que toca comer muy bien gracias gracias gracias